¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En febrero se registraron 162 víctimas de secuestro, es una disminución de un 26% respecto a lo que habíamos tenido el mes anterior en enero. Son cifras de la Organización Alto del Secuestro. Vamos a presentarlas en unos momentos. Sin ninguna sorpresa se llevó a cabo el primer debate de candidatos al gobierno de la Ciudad de México. Santiago Taboada, Clara Brugada, Salomón Chertoripsky. Vamos a tener las reacciones, el análisis y hablaremos con los candidatos. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, designó como encargada de despacho de la Secretaría de Seguridad a la maestra Jesús Castro Gutiérrez. Jesús Castro Gutiérrez será la primera mujer o es ya la primera mujer en ocupar el cargo. Ha estado en otras posiciones, ha sido directora general de Desarrollo Humano. En fin, tiene una experiencia administrativa. Pues suerte a la nueva titular de Seguridad en Guerrero. Hoy es 18 de marzo. Mucho también que analizar, que informar alrededor del tema del petróleo. Va a estar, como todos los lunes, aquí con nosotros la senadora y candidata al Senado, Lili Telles. Y todo un éxito, todo un éxito fue la clase masiva de ballet que se llevó a cabo ayer en la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México, del que nos adelantó aquí en la semana Elisa Carrillo, la gran bailarina mexicana Elisa Carrillo. Un éxito total, 5 mil personas, la mayor parte de ellos niños, jóvenes, estuvieron en esta clase masiva. Gran éxito también, nos informan, tuvo el Festival Vive Latino. En fin, para la Ciudad de México, dentro de todos sus problemas, fue un buen, un muy buen fin de semana. Aparte de lo que presentaremos hoy, más las entrevistas con los personajes esenciales de la vida pública en México, más lo que se vaya acumulando en las próximas tres horas. Quédese con nosotros, estamos por la mañana, hacemos una pausa y al regresar con todo esto, comenzamos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 7 con 8, Manuel, buen día. Ciro, por la mañana, buenos días, buenas a todos en Grupo Fórmula. Bueno, los diarios en la Ciudad de México, en el país, Ciro, pues, dicen Excelsior, y tan reflejada a todos, todos, el tema del debate anoche entre candidatos de la Ciudad de México, Clara Brugada, Santiago Taboada, Salomón Chertoviz, que dice el Excelsior, acusaciones dominan primer debate chilango. Por cierto, tiene un encarte hoy el Excelsior, que dice 107 años, máximo poder informativo. Está celebrando sus 107 años. Felicidades a los amigos de Excelsior. Y le pedimos un punto de vista a los tres contendientes por el gobierno de la Ciudad de México sobre el debate de anoche. Santiago Taboada, candidato de la coalición PRI-PAN-PRD. Buen día, Santiago. Buen día, Ciro Manuel. Hola, Santiago. ¿Cuál es el balance, tu balance, el de tu equipo? ¿Hicieron alguna medición sobre el debate de anoche? Sí, bueno, estuvimos dándole seguimiento a algunas encuestas, de igual manera a quienes pudieron compartir el debate y pues ganamos el debate, Ciro. Pudimos plantear las cinco de taboada, pudimos plantear los errores de este gobierno, pudimos demostrar que este gobierno ni ha crecido, ni es más seguro, ni su política social redujo la pobreza. Entonces, nosotros con mucha contundencia, lo decimos, Ciro, nosotros tenemos resultados. Nosotros gobernamos una parte de la ciudad y con esos resultados podemos decir que a diferencia de la otra candidata, hay calidad de vida, hay seguridad. Y algo que ellos no han podido dar, son tantos años en donde ni inversión, ni atención a las fugas, ni atención a la seguridad, y nosotros no nos vamos, no queremos dejar la ciudad en esas manos. Es una ciudad grande, diversa, plural, Ciro, con mucha capacidad de crecimiento y lo vamos a hacer precisamente realidad a partir del 2 de junio que gobernamos esta ciudad. Yo llevaba, estaba haciendo una cuenta de las veces que Clara Brugada usó el término cártel inmobiliario, me quedé en 14, me tuve que levantar a hacer una llamada, llevaba 14 menciones, no sé si fueron 16, 18 las que hizo anoche sobre cártel inmobiliario, señalándote de esta supuesta corrupción en la alcaldía Benito Juárez, Santiago. Yo se lo dije, a mí no me ha pedido comprobar una sola cosa. Ella sabe perfectamente que si hay un cártel inmobiliario está en el Palacio del Ayuntamiento, que todos los trámites, porque supuestamente ella gobernó también una alcaldía, todos los trámites que tienen que ver con desarrollo urbano son de una alcaldía. Pero como a ella se le agotaron las propuestas, como ella no puede decir, no puede dar buenos números, pues trató de meterme en un asunto en donde yo se lo dije, la única foto mía que va a haber es la del próximo 5 de octubre tomando protesta en el Congreso de la Ciudad. ¿Qué deja, qué te deja y qué sigue para tu candidatura después de lo de anoche? Yo voy a seguir, Ciro, como he venido haciendo, recorriendo la ciudad, recorriendo principalmente las zonas donde hoy no gobierna la Alianza, las zonas de la ciudad que tienen más abandono, que no han tenido inversión, que no tienen seguridad, que no tienen servicios públicos de calidad. Porque como se los he dicho ahí, hay otra manera de resolver los problemas de la ciudad después de 27 años, en donde no han podido atender la desigualdad de esta ciudad, la carencia de agua, la falta de servicios médicos, porque hoy en la ciudad esa es la gran tragedia, ha sido ni seguridad, menos agua, un transporte público que se cae, servicios médicos, perdón, en donde en todo hospital público al que vas de la Ciudad de México te los niegan. Entonces, la ciudad no puede seguir así, la vamos a cambiar, lo hice en Benito Juárez, tengo resultados que lo avalan por ello, y por supuesto, esta ciudad va a crecer, porque en mi gobierno va a haber la inversión en obra pública y servicios públicos más grande en la historia. Bueno, muchas gracias Santiago, gracias Santiago. Gracias, dos meses y medio para las elecciones. Pues misma pregunta para ti, Salomón Chertorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué evaluación hiciste e hizo tu equipo después del debate? No sé si midieron algo. Buenos días, Salomón. Hola, Ciro, te saludo con enorme gusto. Buen día. Saludos, Manuel. Hola, Salomón. Bueno, pues creo que queda claro que sí hay una alternativa, que no solo hay dos propuestas, una propuesta que todo está bien y hay que continuarlo, una que todo está mal y hay que echarle a nosotros. Hay una alternativa seria, dedicada a dar propuestas claras, concretas, a atender los problemas que ocupan a la ciudadanía. Yo creo que en esta capital la gente merece respeto y ese respeto se demuestra a través de hablándoles con seriedad, con puntualidad y con cosas muy concretas para que se entienda cómo la vida puede ser mejor en esta ciudad. La verdad, es lamentable ver que entre las otras dos candidaturas las acusaciones eran quién es más corrupto, quiénes tienen amigos más corruptos o colaboradores más corruptos, quién ha salido mal por las peores razones en los periódicos, en lugar de estar proponiendo y estar diciendo qué están pensando y cómo están pensando construir la ciudad. Creo que quedó claro que hay una alternativa, una alternativa seria y quedan, como bien dices, dos meses y medio para que muchas más chilangas y chilangos vean eso. ¿Fue idea tuya la de las palomitas en algún momento sacar un paquete de palomitas? Algunos divertimentos, ya sabía que iba a ser como la Arena México en algún momento y así fue, pues empezaron a echar, uno le decía, el otro le contestaba, y yo, pues vamos a las propuestas, esto no es un espectáculo de peleas, ¿no? Pero bueno, sí, pues ahí hay una idea. No se metieron contigo. Pues es que no hay por dónde meterse, Ciro. Yo, vaya, no tengo, después de 25 años de vida profesional, no hay una sola acusación de algo indebido, al revés. Lo único que tengo en mi vida profesional, después de haber pasado como servidor público profesional con gobiernos de muchos colores, son resultados, cuando fui secretario de Salud, el Seguro Popular llegó a más de 50 millones de personas cuando fui secretario de Desarrollo. No lo, no lo dijiste anoche, por cierto. Sí, sí lo dije. Sí lo dijiste. Sí lo dije. Me distraje ese momento. Bueno, pues es que hora y media. Sí, se pasan muchas. Pues sí, pues fui secretario de Desarrollo Económico de esta ciudad. Eso sí. Crecía la ciudad. Más de medio millón de empleos. Pues por supuesto que sé lo que se tiene que hacer, sé cómo, sé con quiénes. Y creo, insisto, la ciudad tiene enormes problemas y merece respuestas serias, no espectáculos muchornosos. ¿Qué sigue, Santiago? Perdón. Salud. No, 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 por favor. Perdóname, Joaquín. No, bueno, qué honor, qué honor, qué honor. Salomón Chertorivsky, ¿qué sigue para tu campaña? Les digo el día de hoy, todos los lunes hago propuestas sobre una materia. Hoy, que es 18 de marzo, que se conmemora la expropiación petrolera, haré mis propuestas en materia de medio ambiente y energéticas. Este, platicaré a fondo por qué tiene que cerrarse la refinería Miguel Hidalgo y la termoeléctrica de Tula. Y sigo recorriendo la ciudad a ras de tierra, cada día una línea del metro, mercados, tianguis, cruceros, universidades, todas las que se pueda y a las que me inviten, con sectores. Y no voy a parar, Ciro, un solo día, hasta convencer a la mayor cantidad de gente de que esta ciudad sí tiene una alternativa seria para resolver los problemas. Atentos, atentos y suerte, muchas gracias, Salomón Chertorivsky, candidato de gobierno ciudadano al gobierno de la ciudad de México. El agradecido soy yo, querido Ciro, que sea una buena semana. Gracias, pedimos, gracias, Salomón, pedimos también un comentario del equipo de Clara Brugada, ojalá la podamos escuchar un poco, un poco más adelante. Correcto, Ciro. ¿Qué te parece el debate? Entretenido, la verdad es que entretenido, no es que no había los debates previos, hace rato que no había la oportunidad de hacerlo uno, o de ver uno hace seis años, por supuesto. No me pareció aburrido, me parece que si bien los formatos siguen siendo todavía como lo más cuadrados que se pueden, tienen cierta agilidad y no hay esa rigidez de que, a ver, vamos a hablar de medio ambiente y tienes que hablar de medio ambiente. O sea, hablan de lo que les da la gana y después hacen algún tipo de propuesta. Pero se podían interrumpir, creo que funcionó muy bien el recurso, el reloj, la bolsa de tiempo. Muy bien, bien llevado, yo creo que para los tres, bien manejado el reloj, que no es un tema fácil, iban como teniendo más o menos claro cuál es la bolsa de tiempo que ellos querían tener como para las siguientes respuestas. Me da esa impresión porque siempre es el que tenía más tiempo, Santiago Otavada lo iba manejando mejor, de manera tal que, o era casual, al final le quedaba una mayor cantidad de tiempo en relación a Salomón y a Clara, precisamente para poder hacer remates mucho más amplios. Sí, a mí me gustó, a mí me gustó, sin duda, creo que el mejor diagnóstico que hay sobre materia de salud lo tiene Salomón Chertoripsky, ¿no? Su experiencia lo tiene bien claro, establecido. Su exitosa experiencia. Su exitosa experiencia. Fue secretario de Salud en la segunda mitad del gobierno de Felipe Calderón. Sí, 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 y ahí sí, pues ni hablar, ni Santiago Otavada ni Clara Brugada le entran tan a fondo en ese tema, quizá porque no lo conocen, quizá porque ellos estaban más bien dedicados específicamente a darse uno contra el otro. Dos conceptos, ¿no? Clara Brugada sobre Santiago Otavada con cártel inmobiliario, Santiago Otavada sobre Clara Otavada con el concepto fracaso. Fracaso y corrupción, es fracaso y corrupción, fracaso y corrupción. Y al otro lado, cártel inmobiliario y corrupción. Así es. Ese fue el resumen del debate, cuando dicen hubo propuestas, pues eran puras propuestas, vamos a cerrar esto, vamos a abrir esto, vamos a votar esto, vamos a recuperarlo. Pero las propuestas se convierten en meros enunciados, bueno, ojalá podamos escuchar poco más adelante a Clara Brugada, son las siete con veinte, hacemos pausa, volvemos. 7.24, buen debate ayer en la Ciudad de México. El comentario, creo que son para lo que son estos debates, son muy largos como programa, muy cortos para escuchar propuestas, pero bueno, creo que sí, lo que se trataba era de presentar ante un público amplio a los candidatos, sus personalidades, sus capacidades expresivas, fue un muy buen ejercicio. Por cierto, muchos problemas en el arranque en la señal digital, yo comencé a verlo en plataformas digitales, llegó un momento en los primeros cinco minutos que se cayó la señal, yo pensé que era de la plataforma en la que la estaba viendo, pero me cambié a otra y no, y hubo problemas, hubo interrupciones, se perdía la señal, me tuve que ir a la televisión. Y tenías varias opciones ahí, pero también ahí hubo problemas, en alguna de las señales se fue el audio, en otras se friso un poco. Pero en el arranque, no sé si no habían calculado bien el número de personas que lo iban a seguir, pero hubo problemas, lo demás creo que muy bien. Sí, y lo que decía Ciro, la producción muy bien hecha, te dejaba de ver reacciones. Muy bien, muy bien. Le pegan a una candidata y la candidata lo nota, y como que no le cae bien la respuesta. Espléndida la conducción, y en general creo que bien los tres candidatos, como es un debate, pues un debate vas a pelear. Los que necesitan pelear, pelean. Me sorprendió ver tan agresiva Clara Prugada, porque quienes se asumen que llevan una gran ventaja no suelen hacerlo. No suelen darles importancia a su adversario. Pero bueno, oye, lo que no lo vi, a ver si al rato Lourdes Murguía nos comenta del debate, que creo que fue el sábado, o fue ayer también el de Jalisco. ¿Fue ayer? ¿Ayer? Fue ayer también el de... En la mañana de la mañana. Ayer en la mañana en Jalisco, más adelante lo vamos a comentar. Pero ¿a quién le creemos? ¿Al Reforma o a la jornada? ¿Qué dice la jornada? Sobre el debate de Jalisco. En Jalisco, duelo entre Claudia Delgadeo y Pablo Lemus. ¿Le reprochan a la banderada del partido Guinda su pasado priista? ¿Y morenista y emesista ignoraron a de Aro de la alianza PAN-PRI-PRD? Pues todo lo contrario en el Reforma. En el Reforma dice, en Jalisco llueven agresiones y sorprende Aro. La candidata de la alianza PAN-PRI-PRD de Jalisco, Laura Aro, fue la sorpresa del debate por su habilidad para comunicar y plantear soluciones. El emesista Pablo Lemus fortaleció sus simpatías con las propuestas mejor evaluadas. Y la candidata de la 4T, Claudia Delgadillo, incrementó decepciones. Ya ves cómo cada quien ve su programa de televisión. Finalmente el debate es su programa de televisión. ¿A cuál le creemos? ¿Quién vio bien el debate? ¿La jornada o el Reforma? No sé, pues yo como no lo vi, Ciro, espero que lo haya visto bien ella, porque si no... Bueno, cifras de febrero de la organización Alto del Secuestro. Saludamos a la presidenta de la organización, a Isabel Miranda de Gualas. Números de febrero, Isabel, gusto en saludarte siempre. Buen día. Buen día, Ciro, Manuel y a todos. Isabel, buen día. Bueno, pues mira, Ciro, te comento que realmente prácticamente se quedaron igual en cuanto a eventos. En cuanto a eventos aumentó solamente el 1.4%. El mes pasado tuvimos 70 eventos, en este mes tuvimos 71. En cuanto a víctimas, hubo una disminución importante. El mes pasado tuvimos 119 víctimas y el mes pasado tuvimos 162 víctimas. Es decir, hubo una disminución de un 26.5%. Detenidos también, tuvimos más detenidos. Afortunadamente, el mes pasado solamente detuvieron 59. Este mes hubo 71 detenidos. Los estados con mayor incidencia, que es importante, lo reitero de manera enfática, son los que tuvieron más números de secuestros en el mes. Y en este caso, el Estado de México tuvo 6. Esto es en términos absolutos. Estado de México 6, Chihuahua y Baja California 5, Puebla y Quintana Roo 4. ¿Y cuáles fueron los de mayor incidencia por cada 100 mil habitantes, Ciro? Fue en Zacatecas, el número uno, donde no pasa nada, donde iban a ser el año de la paz. El dos en Tlaxcala es el número dos, Quintana Roo el tres, Morelos el cuatro y el quinto Aguascalientes. Seguimos, Ciro, teniendo una abstención de parte de la autoridad. Dejaron de reportar en el mes de febrero el 68% de las cifras. Y me gustaría aquí abordar un ejemplo, porque lo tenemos en este mes que sucedió con el secuestro del periodista en Jalisco. Jaime Barrera. Exactamente, que la fiscalía dice, pues mira, no hubo secuestro porque no pidieron rescate. Por ahí te mandé que el artículo para prevenir y sancionar el secuestro habla que aun cuando no se pidan rescate, se lo hacen con el fin de obligarte a hacer algo o a veces con el fin de dañarte. Hay varias hipótesis, se considera secuestro, es lo que marca la ley y es lo que debieran de estar respetando las fiscalías. Entonces, hay una discrepancia entre lo que se debe de hacer y lo que ellos de manera práctica toman como secuestro. Y creo que ahí tienes un ejemplo claro y conciso de por qué no checan las cifras, porque ellos no los toman en cuenta todos los secuestros. Bueno, entonces, en resumen, se mantienen, bueno, hay una disminución. En víctimas. En víctimas, aunque el número de hechos, de secuestros es prácticamente el mismo que en enero. Pero 26, casi una cuarta parte menos de víctimas respecto del mes anterior, en febrero. Así es. Inmigrantes, solamente hubo dos, sino en secuestros de inmigrantes hubo dos. Uno en Chihuahua con 25 víctimas y uno en Quintana Roo con cuatro víctimas. Es importante también que el auditorio tenga esta información. Bueno, muchas gracias, Isabel. Gracias a ustedes, que tengan excelente semana. Buen día. Gracias, buen día, Manuel. Bueno, pues, ¿dónde van a andar hoy las candidatas a la presidencia de la República? Que, Ciro, van a andar en Yucatán, que, por cierto, ya Israel Aldave nos envió un poco de imagen, Ciro. Ahora está, dice, vamos en el Xochitl Bus, dice, vamos de Campeche a Mérida. No sé si por ahí tengamos acceso a estas imágenes. No, en el Tren Maya. Ahí está. No, ¿qué pasó, Ciro? No, en el Tren Maya. Ahí están las imágenes de Israel Aldave, esto es el Xochitl Bus, que, Xochitl Bus, que por fuera, pues, es todo rosa, ¿no? Este, todo rosa. Y, bueno, pues, ahí está haciendo sus trayectos. Está bien el Xochitl Bus. Está cómodo, digamos que la pasan bien, no se tengan la imagen exterior, ¿no? Está bien, pero bueno, pues, entonces, ella pasa de Progreso allá a Progreso en Yucatán, tiene a las once y media un encuentro, precisamente, en Progreso en Ticul, un encuentro de energía renovable. Ahí vemos en las señales de imagen de Telefórmula, justamente este Xochitl Bus. Y a las cinco de la tarde, unidos, unidos, gana Ticul. Es Xochitl Bus, eh, no Xochitl. Xochitl Bus. Xochitl Bus, Xochitl Bus, el Xochitl Bus, ahí está. Bueno, luego, Jorge Álvarez Maynes, acá en la Ciudad de México, a las seis y media, Maynes en el Centro Cultural Indianilla, ahí va a tener su registro y su acto a las seis treinta de la tarde. Y Claudia Sheinbaum, acá en la Ciudad de México, una guardia de honor, ofrenda al general Lázaro Cárdenas y presentación del eje de gobierno, república soberana y con energía, pues, es lo que va a presentar. Parte de las cosas, pues, que se pueden esperar, precisamente, tanto que se dice la doctora Sheinbaum, pues, porque es doctora en energía. Vamos a ver, ahora sí que si se pule y cuánto se pule presentando una, pues, propuesta de gobierno, república o soberana y con energía. Eso es, entonces, a las doce del día, Ciro. Luego, en el momento de la revolución, a las cuatro de la tarde, un mitin ya en Azcapotzalco, allá, precisamente, en la explanada delegacional, y un tercer evento en Miguel Hidalgo, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en el Dienso Charro de Constituyentes 500. Así que, son las actividades de las candidatas a la presidencia de la república, ¿no? Y, pues, bueno, fíjate que, ¿quién va a tener un evento de espejo? Clara Brugada. ¿Con quién va a estar? Pues, con Claudia Sheinbaum. En todos los eventos, Ciro, ¿no? Va a estar ahí, justamente, en el momento de la revolución, a las once y media, luego a las cuatro en Azcapotzalco, y a las cinco en el lienzo charro. Va a tener actividades también, Salomón Cherturipsky, por acá en la Ciudad de México, por supuesto, las propuestas de medio ambiente, a las diez de la mañana, una conferencia de prensa, luego una ruta en bici en el movimiento chilango, el monumento a la madre, al ángel de la independencia, luego una pega de calcas ya por la tarde, y un evento por jóvenes por la noche. El que tiene actividades privadas es Santiago Tomás. Así que, por ahí, los candidatos, Ciro, por lo pronto, en sus actividades de este arranque de semana, en este día. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, pues sí, sustancialmente en la Ciudad de México, salvo Xochitl, que está en Yucatán, en este Xochibus. La semana previa a la Semana Santa. A la Semana Santa, sí, o ya, a descansar. Santa Pascua. Santa y Pascua, sí, correcto, señor. Y en el domingo de Pascua es el debate. El 7. El debate el 7. El 7 de abril. El 7 de abril. Pues ya no falta nada. Es el 7 del domingo. El debate el federal. El federal. El federal, el 7 de abril, ¿no? El 7 de abril, ¿no? De los tres debates. Bueno, nos vamos a pausa. Vamos a pausa, Ciro. Estamos por la mañana. Escríbanos a nuestra cuenta de X, arroba, Ciro Gómez L. Facebook, Instagram y Treads, Ciro Gómez Leiva. Por YouTube, nuestro canal oficial, Ciro Gómez Leiva. X y TikTok, arroba, radio, guión, bajo, fórmula. Por Facebook, Radio Fórmula. Instagram y Treads, Radio Fórmula MX. Por YouTube, nuestro canal, Grupo Fórmula. Radioformula.com.mx. Nuestro sitio para que nos visite. Nos quiere llamar también al 55-5279-2291. Nos estamos por la mañana. Hacemos una pausa. Volvemos. La violencia política por razón de género es dañar a una mujer física, emocional o sexualmente para evitar que participe en la política o bien que desempeñe su trabajo en ese ámbito. Esto puede ocurrir en lo público o en lo privado. Por ejemplo, hacer comentarios sexualizantes o amenazar de cualquier forma a una candidata o funcionaria pública por su género es violencia. Si detectas contenido de este tipo en plataformas como Facebook, Instagram o WhatsApp, repórtalo y apoya a quienes son acosadas. Guarda pruebas y también bloquea a los agresores. También podrás denunciar ante las autoridades si ves o bien si sufres violencia política en razón de género. Juntas y juntos podemos detener esta violencia y crear un mundo más justo. Hagamos la diferencia. ¡Gracias! ¡Gracias! 7.38 ¿Cómo estuvo el debate de candidatos al gobierno de Jalisco? Lourdes, Murguía, buen día. Raro horario, ¿no? A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, no es un gran horario de televisión en domingo. Pero bueno, sí decidieron hacerlo. ¿Qué tal estuvo Lourdes? Sí, no, mira, pues fue un debate de hora y media más o menos. Ya decían de aquí del debate aquí en la Ciudad de México. Y bueno, a diferencia de Reforma y la jornada que ya mencionaban hace rato en el bloque pasado, yo creo que este debate, pues estuvo más bien entre la candidata de Morena, Claudia Delgadillo, y el candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, dos veces presidente de Zapopan, una vez presidente municipal de Guadalajara. Y bueno, Claudia Delgadillo se refería a él en varias ocasiones como Pablo Alfaro, cambiándole el apellido por el actual. ¿Así le decía Pablo Alfaro? Pablo Alfaro, así le decía prácticamente para referirse a Pablo Lemus. Claudia Delgadillo se refirió muchas veces a Claudia Sheinbaum, decía que el Estado tenía que estar en coordinación con la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, a lo que bueno, Pablo Lemus le contestaba y le decía que por supuesto que no, que cómo en coordinación, que cómo se atrevía a proponer estar en coordinación con la actual candidata Claudia Sheinbaum, que si era la actual coordinación como ahora está con el gobierno de Guerrero, refiriéndose a la gobernadora Evelyn Salgado, que es la presidencia más gobernadora, que es una de las favoritas del actual gobierno federal, o que si querían tener la coordinación como está la coordinación actual con el gobierno de Zacatecas, y así se fueron en el debate, Ciro, también Pablo Lemus, entre sus propuestas, porque yo destacaría aquí más bien que eran propuestas combinadas con los ataques, en algunas ocasiones, por ejemplo, a la candidata de Morena, Claudia Delgadillo, le faltaban o le sobraban más bien segundos, tenía un poco más de tiempo para seguir hablando, de hecho, en algunos momentos le decían que tenía segundos, que si no querían, pues ocuparlos, y bueno, ahí la candidata del PRI, del PAN y del PRD, Laura Aro, le dijo que le sobraban segundos, porque ya no tenía nada más que decir, que ya no tenía propuestas que decir, que se los pasaran a ellos, y bueno, Claudia Delgadillo les propuso a los otros dos candidatos, les dijo que se había hecho ella exámenes toxicológicos, que se los hicieran también los otros dos candidatos, y que ella, de hecho, si hubiera un milímetro de cola que le pisaran a ella, se iba a retirar de la contienda, y que se iba a ir a la cárcel. ¿Y eso por qué lo dijo? ¿A quién la acusan? ¿De qué? Porque Pablo Lemus sacó una fotografía durante este debate, en donde estaban en un viaje, Claudia Delgadillo estaba al lado de este empresario que se suicidó, Ciro, ahora te digo el nombre, pero este empresario que se suicidó porque lo acusaron de haber defraudado a muchísimas personas de allá de Jalisco, y bueno, el candidato de Movimiento Ciudadano acusó a Claudia Delgadillo de tener nexos con él, luego respondió Claudia Delgadillo, y dijo que cómo se atrevía a acusarla a ella, que ella, al igual que muchos jaliscienses, había sido defraudada por este señor, y luego ella sacó otra fotografía para acusar a Claudia, a Pablo Lemus, de estar con este señor, y dijo que el mentiroso era él, que cómo había dejado los municipios a Poponi, Guadalajara, cuando él había estado de presidente municipal, se acusaron también de desfalcos, de fraudes y demás, que explicaran dónde habían quedado millones de pesos durante su administración, y que no habían podido demostrar dónde habían terminado todo ese dinero, y bueno, en general, así fue más o menos este primero de cuatro debates que va a haber, cuatro debates que va a haber allá en Jalisco, ayer fue el primero. ¿Qué te queda? Pues me queda decirlo que, pues los políticos, digamos, yo coincido con Manuel un poco en que no estuvo aburrido, sí, sí cuadrado el formato, sí, hora y media, pero al final, por ejemplo, tuvieron también ahí algunos temas que escogió la ciudadanía de Jalisco, pero lo que yo me quedo, Ciro, pues es, sí sus propuestas, pero con lo que llegan, con las cartas que llegan los políticos, por lo menos en este primer debate, acá en Jalisco, pues es a acusarse, es que tú hiciste, hiciste, pero él hizo más, las fotografías que se sacan y demás, y entonces, así son los debates, y no hay más, Ciro, y la presidenta, en este caso, la candidata del PAN, del PRI y del PRD, pues dice que ella, ella también mencionaba, sí, Laura Aro, ella también mencionaba varias veces a Xochitl Galvez y decía que su coordinación, en este caso, iba a estar con la candidata Xochitl Galvez, con la nueva presidenta, decía Laura Aro, y Pablo Lemus, a diferencia, él no mencionó a su candidato, no, al candidato de Movimientos Ciudadanos, sí, a Maynes, y él dijo que él, a diferencia de las otras que tenía que mencionar a las candidatas presidenciales, pues él se había forjado ya su camino político y él tenía, pues que hablar por él y no tenía que mencionar a los demás, pero bueno, a ver cómo les va, porque el siguiente debate es el 13 de abril, luego el 4 de mayo, y el último, el 26 de mayo, antes de las elecciones. Cuatro, cuatro debates. Oye, en la Ciudad de México ya hay fecha para el siguiente. Entiendo que no, Ciro, entiendo que no. No, no hay fecha. Ahora verificamos, pero entiendo que no. Pero supongo que habrá. Sí, pues sí, por lo menos uno más, ¿no? ¿Son tres? Tres. Tres, pero sin... ¿Tres más o en total tres? En total tres, Ciro. Faltan dos. Bueno, muy bien. Y bueno, acá parte también de importante que tomaron los candidatos fue lamentar y pedir el esclarecimiento del asesinato del expresidente municipal de Pihuamo el viernes allá en Jalisco, Humberto Humberto Amezcua, y bueno, por supuesto que también se refirieron a la inseguridad en los estados, allá específicamente en Jalisco, y a la represión dijeron que sufren los jóvenes en el estado, la candidata de Morena. Bueno, ahí se vieron los tres que tenían que mejorar las estrategias, haber más policías en el estado, eso lo mencionaron también, porque hay muy pocos policías en Jalisco, y bueno, la candidata de Morena sí dijo que a ella le sorprendía que en este primer debate, por ejemplo, no hablaran del tema de las mujeres en el estado, que era un tema que ella proponía, pero pues así este primer estado, este primer debate en Jalisco. Bueno, en Jalisco, muy bien. ¿Te emocionaste mucho? Pues no, me emocioné, pero pues sí estuve atenta, escuchando. Mira cómo quedó, mira cómo gritaba, decía, eso, venga, Lemus, venga, que viva Jalisco. Pues emocionada no, Ciro, pero pues sí atenta sobre todo, porque sí Jalisco es uno de los estados, evidentemente, donde hay más ejecuciones, más desapariciones, y donde sobre todo las madres buscadoras, en este caso que fue un tema que sí, ahí medio mencionaron, pues han encontrado más fosas clandestinas y están buscando a sus desaparecidos. Gracias, gracias Lourdes. Gracias, Ciro. Jalisco. Jalisco, Ciro, bueno, para la Ciudad de México, el segundo debate va a tener temas de corrupción, agua y transparencia, pues está bueno, hablan de lo que les da la gana, pero... Fue el de anoche. Es lo que te iba a decir, pues sí, mira, el segundo es corrupción, agua y transparencia, pero hablan de lo que les da la gana, todos hablen de lo que quieran. Ay, si se puede, de agua, de corrupción y de transparencia. Y el tercero, van a abordar temas relacionados con seguridad, justicia, planeación, desarrollo inmobiliario y urbano, no, bueno, pues entonces... El de anoche lo agotó todo. Ahora, no sé las fechas, Ciro, pero ahí te van los debates. Tres debates en total en el Ciudad de México para la Jefatura de Gobierno. Dieciséis debates para las alcaldías. Sí, lo dijeron, eso lo dijeron. Treinta y tres debates de diputación de mayoría relativa. Un debate de diputación migrante, un debate de representación proporcional y un debate de representaciones de partidos políticos. Pues bueno, va a haber debates. A todos, Ciro, vamos a estar atentos. Sofía, buen día. Buen día, Ciro, en Palacio Nacional, hoy en la conferencia mañanera, está la gobernadora de Guerrero, Evelin Salgado, para presentar un informe de cómo va la recuperación de Acapulco. La gobernadora empieza agradeciendo la oportunidad de estar hoy en la conferencia. Dice, aprovecho para reiterar el agradecimiento del pueblo de Guerrero al presidente por todo el respaldo y el apoyo que nos ha dado. Y de ahí empieza a dar algunas cifras de cómo va la recuperación en el tema de Otis. Habla, por ejemplo, de los hoteles. Dice que ya van 180 hoteles, 52 más que el mes pasado. Estos son 8,326 habitaciones. Esto al 15 de marzo pone algunas imágenes de cómo va la recuperación de las carreteras, los puentes que se cayeron. Y termina diciendo que para el mes de mayo se tiene previsto que se restablezcan los vuelos internacionales con Dallas y Houston. Termina su exposición y se regresa a su lugar. Pero sigue ahí en la conferencia. A ver si con las preguntas, alguno de los reporteros le hace alguna pregunta sobre otros temas. Pues, gran respaldo del presidente López Obrador, Evelin Salgado. Lo dijo el viernes en la conferencia mañanera, no está sola. Acompañó el gobierno todo el tiempo al de Guerrero en el tema de la destitución de la fiscal. Al menos en público. No sé si haya habido problemas el día previo en lo no público. Pero ya el viernes fue un respaldo a Evelin Salgado. Y hoy, pues hoy le dan el apapacho, el abrazo, el espaldarazo de ponerla en la conferencia mañanera. ¿Por qué hoy? Porque el día 18 de marzo, que es un día petrolero, no se cumplen meses del huracán Otis. El huracán Otis fue el 24-25, ¿no? Fue la noche el 24, madrugada del 25. Pero hoy el presidente quiere decirle al país, quizá a gente de Morena, quizá a gente de Guerrero y a grupos de poder, de ese partido, de ese movimiento, que está al 100 con Evelin Salgado. Y pues Evelin Salgado, me imagino, las loas que va a lanzar en favor del presidente López Obrador. Mientras tanto, pues la inseguridad en Guerrero. No, pues es que el problema no es claro. Pero pues eso no les preocupa en Palacio Nacional. Ni en muchos otros estados del país, sino porque el tema es revisar lo que ellos quieren. Nada más ellos solamente ven su parte, que en este caso es la recuperación, y sobre eso hablar de las cosas que para ellos son buenas, ¿no? Tantan, pero de la inseguridad no lo van a tocar. Hoy se cumple una semana de la difusión de las imágenes de cómo los criminales torturan a dos o tres transportistas o personas que tienen que ver con el transporte en Acapulco. Está activo el movimiento de Ayotzinapa. Ya veremos si con estos cambios de gobierno se tranquilizó. Van a ser dos semanas de que gente de Ayotzinapa, es decir, el presidente Guerrero tiró una puerta del Palacio Nacional. El presidente sigue sin fijarles fecha para el encuentro. Pero ahí está la gobernadora. Mientras el papá de la gobernadora está baile y baile, o hay una recuperación de videos en donde baila y baila, pues la gobernadora está en Palacio Nacional, dando las cifras que el presidente quiere escuchar de la recuperación de Acapulco. Y el resto del territorio de Acapulco, pues suerte, suerte, suerte en manos de los grupos criminales. Creo que ya no hay duda de que amplias regiones, amplias regiones, no lo uso como muletilla. No, hombre. Lo uso con, en este caso con intención, amplias regiones del estado de Guerrero, están regidas, controladas por los grupos criminales. Cuando digo controladas es que ellos están por encima de la autoridad. De ellos suelen ser las policías municipales y ellos dicen quién pasa y quién no, quién se queda y quién no, quién vive y quién no, quién sufre y quién no. Y va de nueva cuenta una semana después y ahí va a salir a votar la gente en libertad en ese estado. Va a ser terrible ver una victoria con el 65, el 70% o más de los votos en favor de Morena. Pues sí, yo creo que la respuesta ya tiene que ser a dos meses y medio de elección. No, no hay condiciones, no va a haber condiciones. Ni las habrá, ni las habrá porque quién las va a poner. ¿Los que torturan, Ciro? Por eso, pero ¿quién del gobierno federal o estatal las va a imponer? Nadie. No, nadie, Ciro. No, no. No, creo que ni siquiera está en sus preocupaciones. Pues ya lo viste. El INE, ya vimos el INE diciendo no somos policías. No vamos a sacar mapas de riesgo. Ya hicimos los convenios, ¿no? Ya hicimos los convenios. Lo están los registros. Que nos ayude la Guardia Nacional y el Ejército y la Marina. Y Dios nos bendiga, diría el gobernador de Zacatecas. Y Dios nos bendiga, diría el gran gobernador de Zacatecas. Sí, sí, sí. David Monreal. Y el gran presidente municipal de Fresnillo. Vamos a ver si también en esas poblaciones morena no arrasa. Y uno dirá, pues qué raro, ¿no? Porque no hay votos de castigo. La gente está feliz, feliz, feliz con que la torturen. Claro. Con que la extorsionen. Con que la secuestren. Con que la secuestren. Con que maten a sus familiares. Pero la gente está a juzgar por los resultados. Está feliz, feliz. El pueblo está feliz, feliz, feliz. Tan es así que como a Putin, le dieron una a Putin en Rusia, le dieron una votación. Bueno, no creo que Putin se fue el noventa y tanto. Sí, pero lo pueden volver a elegir otras diez veces, pero sin problema. Pero como a Putin, a ver, si no en esas regiones, en las de mayor dolor, violencia, sufrimiento, el partido oficial no termina arrasando. ¿Por qué? Pues porque hay nubulecciones. Y a ustedes, ¿por qué hay nubulecciones? Y no nos vengan con el cuento Félix, Félix Salgado Macedonio, no nos vengas con el cuento de que no conocemos Guerrero. Porque hemos estado ahí, y ahí están las crónicas de nuestro equipo, desde mucho antes de que llegara este gobierno, y desde mucho antes de que llegara el gobierno anterior de Astudillo, y desde antes, mucho antes de Ayotzinapa. Ahí está el registro, ahí están los testimonios. Entonces, no nos vengan con el cuento de que no conocemos esa región. No solo la conocemos, la hemos documentado. Pero bueno, en fin, Guerrero. Y todo esto, la gobernadora celebrada, apapachada hoy en Palacio Nacional por el presidente del gobierno que desertó de su responsabilidad de darle seguridad a millones y millones de mexicanos. 7.56, hacemos pausa, volvemos. ¡Suscríbete al canal! Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8 de la mañana, Lourdes, otra vez. Otra vez, Ciro, ganamos el debate. ¿Con mejor voz? Un poquito mejor. ¿Fuiste a la clase de ballet ayer? No, caray, Ciro, mira. ¿Elisa Carrillo? No, sí me inscribí, porque la tuvimos en entrevista aquí el vier... ¿El jueves? No, el viernes. ¿El viernes? No. Bueno, en la semana. Bueno, en la semana vino. Y el día antes, aquí en la sección de las 9 de la mañana, hablé de esa clase y para ver lo de la inscripción y todo ese proceso, yo me inscribí porque tenía planeado acudir a la clase, que de hecho tú sí me preguntaste... El miércoles. ...que se había acudido alguna vez a una clase de ballet. Te dije que no, porque en Michoacán, yo vivía en Michoacán allá, por supuesto que no había nada de eso, pero en la inscripción señalaban y decían que no era necesario tener... Experiencia. Sí, por supuesto, y escuché con atención la entrevista que dio aquí Elisa Carrillo, y bueno, yo dije, me voy a ir con ropa cómoda, y por lo menos movería los brazos, así como dijo, ¿no? Los brazos o los pies, lo dije toda la entrevista, pero bueno, si no, miren, como escuchan mi voz, pues ya no puede estar ahí. No sé qué tiene tu voz. Pero si estoy aquí por la mañana, y nos vamos ahora con el resumen. Ni mojo los brazos, ni yo pongo ropa cómoda, ni nada. Y me quedé sin voz. Y le echa la culpa a la calor. A la calor. ¡Vete, Acapulco! Bueno, venga. Y bueno, pero aquí estamos, si estamos aquí por la mañana, y bueno, nos vamos con la información. Ganamos el debate. Pude plantear las cinco principales propuestas de mi campaña y destacar los errores de este gobierno que ni ha crecido, ni es más seguro, ni ha reducido la pobreza de la ciudad. Aseguró por la mañana el candidato de la coalición va por la Ciudad de México, Santiago Taboada. Sobre las menciones de Clara Brugada al cártel inmobiliario, dijo que a él no le han podido comprobar nada y agregó que el único cártel inmobiliario está en el Palacio del Ayuntamiento. Por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertoripsky, dijo que en el debate quedó claro que sí hay una tercera alternativa seria y dedicada a dar propuestas claras. Reitero el agradecimiento del pueblo de Guerrero por todo el respaldo del presidente López Obrador, aseguró esta mañana la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, desde Palacio Nacional. La gobernadora está presente en la conferencia del presidente para presentar un informe sobre la recuperación de Guerrero tras el paso del huracán Otis. 227 personas fueron asesinadas en México durante el fin de semana, de acuerdo con cifras preliminares publicadas esta madrugada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Los estados más violentos entre el viernes y domingo fueron Guanajuato, donde se registraron 45 homicidios dolosos, y el Estado de México, donde las autoridades reportaron 21 asesinatos. En febrero se registraron 162 víctimas de secuestro, lo que representa una disminución de 26.5% respecto a enero, de acuerdo al reporte publicado esta mañana por la Organización Alto al Secuestro. El Estado de México y Veracruz fueron las entidades que reportaron más personas secuestradas con 6. En estos momentos al dólar interbancario se cotiza en 16 pesos con 70 centavos. Y ya, hasta aquí terminamos este resumen. ¿Y cuántas notas? ¿Y cuántas notas? Hoy no vamos a poder ni hablar a vosotros. Para hablar un poco mejor. Dale, dale, dale. Mientras mi voz se mantenga así, ya la hice. No, tú le cobre, Vicente Fernández, usted siga aplaudiendo, yo sigo cantando. Usted siga me pidiendo notas, yo las sigo dando. No, es que ahorita al aire digamos que mi voz se ha mantenido como... ¿Estable? Como más estable, pero a veces fuera del aire no. Ah, pobre mujer. Está muy inestable. El trabajo enaltece y repara. Sí, pues por eso. Si estuvieras ahorita metida en tu cama. No viene Lourdes porque no puede hablar. No puede hablar. No tendrías voz, pero aquí estás. Hágate cuenta como Benito Bodó. ¿Te acuerdas? Ahora, si vas a ver un doctor y por ahí te recetan, pues yo creo que mejor. De aquí hasta mañana. Y ya mañana estamos mejor. Bueno, pues qué gusto. Ya no tienen nada más que decir. Sí, sí, quedan 20 segundos, nos vamos a un corte y regresamos con muchísimo más todavía que tenemos aquí por la mañana. Apenas estamos empezando, Lourdes. Dos horas. Ya se nos fue una hora, nos quedan dos. ¿Quién viene? Lilita y Jesús regresando del corte. Volvemos. abre ya. ¿Quién viene? Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8 con 8, Lili Tellez, qué gusto, buenos días. Muy buenos días. Senadora, bienvenida. Antes de que nos hables de las semanas, los pasteles, todo, tenemos entendido que ya tienes seguridad. Ya tengo seguridad. La que no tenías hace una semana todavía. Hace una semana, exactamente. Sí, ya tengo seguridad y agradezco a la Guardia Nacional, muy profesionales, y bueno, ante el panorama que estamos viviendo, sin lugar a dudas para mí es un, pues me da una gran tranquilidad para poder desarrollar mi trabajo. Así que, y Máximo, ahora acabo de estar en Sonora y hubo otro ataque, pero en un momento más comentaré de ello. Sí, agradezco a la Guardia Nacional. Pero ya con seguridad, qué bueno. Ya con seguridad y pues para adelante, para adelante. Qué bueno, senadora, qué bueno. Les traigo una mejor noticia que el lunes pasado, porque hoy faltan solamente 28 semanas para que se vaya a su rancho López Obrador. 28 semanas. Así que hoy lunes, hoy es lunes de dulzura con Ciro. Los miércoles ya ven que es de amargura, pero los lunes es de dulzura. Aquí está el pastel para festejar las 28 semanas que faltan para que se vaya López Obrador. Es de merengue de nuez con frambuesa. Los que no lo puedan ver no saben qué cosa tan deliciosa. Este pastel es de una pastelería, vale la redundancia, que se llama Como en su casa. Y efectivamente hacen los pasteles como en su casa, en el sur de la Ciudad de México. Y sí, como en su casa. Los hacen como en casa, literalmente una delicia. El pan es de nuez, lleno de un merengue blanco. Y luego también cuando lo partes, ahí se ve que adentro hay más frambuesas. Entonces, 28 semanas para que se vaya a López Obrador. Y hoy festejamos, si a usted ya se le antojó, busquen donde quiera que esté, desde Mérida hasta Ensenada, una pastelería donde encuentre un pastel que tenga merengue de nuez, que sea de merengue, que tenga nuez y tenga frambuesa. Excelente para empezar. Feliz, alegres, ilusionados, porque el gobierno de López Obrador se va a acabar. Tiene fin la pesadilla y le faltan 28 semanas. Bueno, la primera rebanada que sea para Lourdes Murillo. Por favor, para que celebre la garganta. Seguro se te va a abrir la garganta con este pastel. Bueno. Hoy traigo un juego para hacer memoria del aniversario número 86 de la expropiación petrolera. Vaya, qué bueno que te acordes, porque para ese nacional ni lo pelan, ¿eh? Este juego, pues es que como ha ido tan mal. Este juego, para quienes lo están viendo en televisión, aquí está la carátula, lo van a poder. Bien, se llama Morenópolis. Es el monopolio, el monópolis de Morena, que incluye el Pemex Gate. O este monópolis es solamente del Pemex Gate. El Pemex Gate es de Fox. Pemex Gate. Bueno, este es un nuevo Pemex Gate. Sí, sí. La destrucción de Pemex con este Morenópolis. Vamos a... Pues tú nunca me ayudas la segunda vez que lo digo, pero... Pero, Manuel, sí me ayuda con el... Aquí está el juego. Aquí está el juego. Y voy a platicarles. A ver, pero vamos a necesitar ahí. Espera, esperen que se levante la cámara. Todos han jugado Monópolis alguna vez, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando mi hijo estaba pequeño, cuando le enseñé a jugar Monópolis. ¿Quién te produjo eso, Lili? ¿Esto? Ah, pues tengo un gran equipo. No. Tengo un gran equipo para... Pero este es un Monópolis de los normales que venden. De hecho, aquí están todas las prendas que trae. Pero, les decía, cuando le enseñé a jugar Monópolis a mi hijo, me acuerdo que pasé tantas horas jugando Monópolis. Porque le había encantado. Bueno, estas son las prendas que trae este Monópolis. Ya ven que hay muchas versiones. Este es el de Morena, enfatizando en Pemex. Y vamos a sacarlas... ¿Tú las sacas, Manuel? Sí, venga. Aquí están las tarjetas del Monópolis. ¿Cuál es la primera? Primero déjenme explicarles un poco. ¿Cómo se juega este Morenópolis de la corrupción? En este emocionante Monópolis de la corrupción, los jugadores se sumergen en un mundo donde el dinero sucio y la astucia son las reglas del juego. Mientras compiten por la victoria absoluta, van a enfrentar decisiones éticas difíciles, negociarán con secretos oscuros y aprenderán las consecuencias devastadoras de sus acciones. Va a ganar el más corrupto, el más mentiroso, el más ladrón y el más traidor. Es un juego de corrupción. El más corrupto gana. Esto es una... Aunque parezca un juego, pues es lo que estamos realmente viviendo, ¿no? Empecemos con las tarjetas, Manuel. Ay, las revolviste, ¿no? Venían en orden. Es lo malo de no ponernos de acuerdo. Lo malo de ponernos de acuerdo. Es que yo veo cartas y empiezo a partir. Yo veo cartas y empiezo a partir. Ya me la conocí. Venían en orden. Bueno. Se debía haber dicho. Saca una. Vuelvelas. Saca yo. Y ahorita. La que sea. Pues mira, está fácil, es corrupción. Y se llama Mario Delgado. Ay, sacaste. ¿Qué número sacaste? O 08. A la próxima me voy a poner de acuerdo contigo para los juegos. El número 8. Esta tarjeta dice la corrupción de Mario Delgado en Pérez. Sí, sí, sí. No va a volver a salir. ¿Qué dice? Es la corrupción de Mario Delgado en lavado de dinero. En una investigación de Código Magenta, el medio de allá de Nuevo León, exhibe el presunto financiamiento de cinco... Ramón Alberto Garza. Saludos a Ramón Alberto Garza. Saludos. Exhibe el presunto financiamiento de 50 millones de pesos a campañas de Morena por parte de Sergio Carmona, el empresario asesinado en el 2021. Se presentaron documentos, mensajes, videos y fotos supuestamente obtenidos del celular de Carmona donde se expone el financiamiento y los lazos directos del empresario con la dirigencia nacional de Morena, específicamente con Mario Delgado. Mario Delgado, ya lo había comentado aquí hace un par de semanas, se benefició y benefició a Morena del tráfico de Huachicol como principal forma para darle dinero. Aquí está el dinero del Monopoly. Eso sí, en el Morenópolis no nos alcanzó con los fajos que traen. No, teníamos que buscar billetes de otros juegos porque se han robado tanto que no alcanza con el normal que trae el juego. El caso es que Mario Delgado ha sido blanco de muy, muy serias acusaciones, que yo no sé cómo se hace, como que nada pasa. También hasta le podríamos poner... Le vamos a dar aquí la prenda del pingüino. El pingüino es Mario Delgado porque es el villano que se ríe y que se ha beneficiado de traer pipas con gasolina de los Estados Unidos sin pasar, sin pagar impuestos. Y con ese dinero ha financiado, bueno, se ha financiado su cartera y ha financiado Morena. A ver otra... La 1, ya las puse en orden. La 1. La 1, José. La Fortuna. La 1, la Fortuna. La Casa Gris de Houston, Texas de José Ramón López Beltrán. Pues esa casa era muy grande, entonces vamos a sacar varias casitas aquí. Estos son los hoteles, ¿verdad? Los rojos, ¿se acuerdan? Pero como era una casa muy grande, vamos a ponerla así como que son tres hoteles. En una ganga, ¿te acuerdas que era una ganga la renta? Sí, esa casa, la famosa Casa Gris, aunque ahorita esté con rojo, era una mansión de un millón de dólares, propiedad de un alto ejecutivo de Baker Hughes, una de las compañías petroleras más grandes del mundo. Y el gobierno mexicano tiene contratos vigentes por más de 151 millones de dólares. Entonces ahí el conflicto de interés es clarísimo. Entre 2019 y 2021 Pemex firmó contratos con Baker Hughes. Y bueno, pues, ¿quién terminó viviendo en una casa de esta compañía? José Ramón López Beltrán, hijo del presidente. Ahí están las casas. ¿La tres? La número dos. O la dos. La número dos. El nepotismo. El nepotismo. ¿Se acuerdan que López Obrador hablaba mucho de que nada de nepotismo? Bueno, pues con Pemex, la prima de López Obrador, Felipa Guadalupe Obrador Olán, pues le ha tocado un dineral. Aquí está el dineral que le ha tocado. Pero ya no está en Pemex. Ya no, pero... Al primer escándalo se fue. O al menos eso dice. Pues eso dijeron. Pues el caso es que su empresa ha tenido contratos con Pemex por más de 365 millones de pesos. Por eso les digo, el dinero que trae el Monopoly no alcanza, porque estamos hablando de millones y millones de pesos. Aquí para la prima le ponemos el perro, no por ella, sino porque el perro que muerde y muerde del presupuesto, del presupuesto de Pemex. ¿Qué tarjeta sigue? Nos da tiempo. Corrupción. La corrupción. La número tres. La corrupción se extiende a la red de los amigos de Andy López Beltrán con contratos opacos en dos bocas. De estas prendas a los amigos de López Beltrán les ponemos la del gato. Son los gatos que operan para el hijo de López Obrador. Pues operan como si fueran gatos, porque los gatos son muy lindos. Pero resulta que los amigos de Andrés Manuel López Beltrán han obtenido contratos con Pemex por 170 millones de pesos para un desarrollo habitacional en dos bocas. Luego otro vía directa por 83 millones de pesos. Les digo que el dinero del Monopoly no alcanza. En el Monopoly se tiene que comprar el Monopoly y un costal así grandote de dinero para que alcancen a jugar como se juega en la realidad aquí los burócratas de Morena. Bueno, el caso es que también se metió ahí la sedatu con un consorcio de un amigo de Andy López Beltrán y también hicieron el nuevo malecón de Villahermosa, que por cierto lo hicieron mal, y ahí es el baile de los millones de Pemex para los hijos, los amigos de los hijos del presidente. Número cuatro, fortuna. La fortuna... Ah, esta es de Rocío Nale. Aquí ya necesitamos otro costal de billetes. Para Rocío Nale es la única que trajimos dos prendas del Monopoly, porque resulta que tiene una casota, aquí está, la casota de Rocío Nale, es más, le vamos a poner con más casitas así para ejemplificar. Resulta que se hizo una casototota, una residencia, que es inexplicable de dónde sacó el dinero, y a ella también le vamos a dar la prenda del yate que viene aquí en Monopoly, porque a la casa de Rocío Nale, candidata al gobierno de Veracruz, solo se puede llegar en yate a su casa. Así que se lleva dos prendas del Monopoly. Una mansión de 39 millones de pesos, se la compró en 3 millones 600 mil pesos. ¿Dónde encuentran esas gangas? Ahorita le seguiré platicando de Rocío Nale. Vamos a pausa, 8 con 20, volvemos. 8.24 a propósito de Sonora, estamos hablando con Lili Tellez, sonorense. El Universal publica en sus redes sociales, Ceci Flores, fundadora y líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, protesta afuera de Palacio Nacional para entregarle personalmente al presidente López Obrador la pala con la que busca a su hijo. El Palacio Nacional exige al gobierno federal atender el tema de desaparecidos en todo el país. Ahí está, fuera de Palacio Nacional, esta mujer tan emblemática. Ceci Flores, fundadora y líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Está Javier Navarro allá afuera, me parece Nacional, a ver si podemos ir en algún momento con él para que... Porque ahí está doblando ahí con su megáfono, está dando algunas palabras a los compañeros de la prensa. Pues desde muy temprano quienes van a protestar, vamos a ver si podemos ir con Javier Navarro en algún momento. Algo sobre esto, Lili, antes de continuar con el Morenópolis. Es increíble que el gobierno lo que le ha dado a las Madres Buscadoras son las palas y los picos para que ellas busquen a sus hijos cuando debería ser el gobierno quien hiciera la búsqueda y la hiciera en una forma profesional. De hecho, estoy proponiendo que se cree una fiscalía que se encargue de la búsqueda y le quite esta angustia a las madres porque es una bofetada a las madres buscadoras. Tome aquí su pala, tome aquí el pico y usted váyase a buscar. Y en lugar de apoyarlas, pues también les ponen muchos obstáculos. En la búsqueda de sus hijos es dramático, padecen una angustia espantosa. Están dando cifras hoy en la mañana en Palacio Nacional sobre desaparecidos. Las vemos en un momento, Sofía. ¿O la tienes? A ver, de una vez, de una vez. Y podemos seguir en unos momentos con esto del Morenópolis. Javier Navarro, la protesta de Ceci Flores afuera del Palacio Nacional. Buen día, Javier. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ciro. Nos encontramos aquí en lo que es la parte posterior del Palacio Nacional, en lo que es el cruce de las calles Correo Mayor y Moneda. En este lugar ha llegado la titular del grupo de madres buscadoras del Estado de Sonora, Ceci Flores, quien en este lugar, pues desde las seis de la mañana, ha pedido hablar con el presidente de la República. En este lugar, ella tiene una pala en sus manos, la cual ella ha denominado la pala de mando, la que dice, quiere entregarse al presidente de la República para que de esta forma ya cumplan con su trabajo y se pueda tener esta actividad de búsqueda de sus familiares. Ella se encuentra aquí, pues pidiendo ingresar a lo que es el Palacio Nacional. Sin embargo, no se lo han permitido, pero ella dice que va a permanecer hasta el término de la conferencia matutina del presidente de la República. Y esto, pues para que puedan recibirla. Vamos a escuchar lo que nos dice Ceci Flores. Ceci, ¿cuál es el motivo de tu presencia aquí en el Palacio Nacional? Bueno, pues si quiero entregarle esta pala al presidente, esta pala que nunca debía estar en mis manos, siempre debía estar en manos de las autoridades y que más, ¿no?, de nuestro mandatario principal para que él haga su trabajo. Así como él entregó un bastón de mando a Chaimán, pues yo le voy a entregar una pala a él para que también se la entregue a ella. Cuando él salga, que le entregue a ella para que hagan su trabajo a las autoridades, porque estamos cansadas de estar siendo perseguidas, amenazadas, amenazadas de madres que están siendo desaparecidas, como Lorenza Cano, de las madres que les han quitado la vida y no me quiero convertir en una estadística de ella y perder la posibilidad de que los hijos sigan siendo buscados. Por eso, pues quiero que el presidente escuche a las madres buscadas de verdad, de nosotras, que no sea por intermediarios, porque por intermediarios las cosas cambian, pero que vean la verdad de la situación. ¿Vas a permanecer en este lugar? Sí, sí, ¿qué es lo que vamos a tener después? Yo voy a permanecer hasta aquí, hasta que se acabe la mañanera. Si él no me recibe, yo voy a volver. Y si no me recibe, él cuando vaya a Sonora también lo voy a buscar hasta que logre recibirme y yo le diga cómo están las cosas en la situación de las madres buscadoras, porque estamos siendo perseguidas, amenazadas, amigrentadas, desplazadas de un lugar a otro y no tenemos el apoyo por parte de las mujeres con seguridad. No tengo seguridad permanente, solamente en Sonora, y yo no solamente tengo esa aparición en Sonora, tengo en Chinaloa. Muchas gracias, Ceci. Gracias, Javier. Muchas gracias. Lili. Bueno, es una, como decías, es una bofetada. Hay mucha desesperación, no nada más de la señora Ceci Flores, sino de otros colectivos también de madres buscadoras, pero en particular Ceci Flores de Sonora, pues ha alzado la voz por todas y lo que hemos visto de la angustia que padecen, también al salir a buscar a sus hijos desaparecidos, a ellas les dan, allá le decimos pitazos, les dan señas, personas, les mandan mensajes, personas que no se identifican y les dicen que por fulano terreno baldío, por cerca de tal kilómetro de la carretera X, se pueden, vayan a que vayan a buscar por ahí. Y van y efectivamente encuentran restos de personas. Es un cementerio en lo que se ha convertido y pues el gobierno no quiere, nada más no quiere apoyarlas y no creo que el presidente López Obrador vaya a recibirla ni la ha apoyado. Yo pregunto aquí, ¿dónde está la titular de la Comisión de Derechos Humanos? ¿Dónde está? La que sí está es la secretaria de Gobernación dando cifras de desaparecidos. Sofía, buen día. Buen día, Ciro, una vez más. Está en la mañanera. Está en la mañanera la secretaria de Gobernación, también está el jefe de gobierno, Martí Batres, hablando de este tema. En números cerrados, dice la secretaria de Gobernación, al día de hoy tienen 99 mil registros de personas desaparecidas o no localizadas. Dice que al 22 de agosto tenían 110 mil 964 personas desaparecidas. De esas personas han sumado 9 mil personas más desaparecidas. Pero a eso hay que restarle poco más de 20 mil personas que ya han sido localizadas, dice la secretaria de Gobernación. Por eso queda el registro al día de hoy en 99 mil 729. ¿Qué va a ser muy cuestionada? Ella no va a salir, la secretaria de Gobernación no va a salir a hablar con la madre buscadora que está ahí afuera. Está a unos metros de usted, secretaria de Gobernación. No. La madre buscadora, a unos cuantos metros. Es cuestión de que usted camine unos cuantos pasos para que la vea y le entregue la pala con la que ella está buscando a su hijo y le expliquen la situación real de lo que están padeciendo. Aquí, más allá de la reclasificación que ha hecho el gobierno de esta cifra y de que hable de que localizó a 20 mil personas, la cifra decía que estaba en 110 mil personas desaparecidas en agosto y ahora está en 99 mil. Más allá de esa polémica del manejo de las cifras, es una desgracia. 110 mil o no, 99 mil es una desgracia. Es brutal. En un país que supuso hace seis años que habría un cambio radical en todos estos aspectos o especialmente en estos aspectos, pero estar hablando que el gobierno, pese al manejo que han hecho las estadísticas, esté hablando de 99 mil, ¿cuántos dijiste? Exactamente, 99 mil, 729. 729, prácticamente 100 mil personas desaparecidas. Es una tragedia, Lili, es una tragedia. Y repetimos, esto no empezó en este sexenio, no, pero Morena, el presidente, se había comprometido a que iba a bajar la tasa de desaparecidos y a que se iba a apoyar a las madres buscadoras y no lo han hecho, no lo han hecho. Siempre nos salen, en el Senado en particular, siempre nos salen con que no es cierto y terminan con el argumento de que el presidente sigue siendo popular, como si la popularidad sirviera de algo a las madres buscadoras. Pues la popularidad que tenían Fox y Calderón a esta altura, 55%, tampoco es un fenómeno, como si lo fuese seis años. La forma, una de las características que indican que un líder es un mal líder es cuando lo que más le interesa es precisamente la popularidad. Eso es ya el sello, el timbre, como dice el propio presidente. Hay malos líderes que además de todo tienen pésima aceptación y popularidad. Pero bueno, interrumpimos el Morenópolis antes de ir a corte. Nos quedamos en Rosionales, a partir de la fortuna y esa casota que dices que compraron una ganga donde solamente se llega por barquito, por yate. Pues tuve que poner varias hoteles del Morenópolis y casas para que alcancen a dimensionar, que es una mansión gigante. Y el yate, esto lo trae, no lo mandamos a hacer, esto lo trae cualquier monópolis. En este Morenópolis también le tocan las dos a Rosionales. Y fíjense que yo me acuerdo cuando empezó el gobierno de Morena en una reunión con legisladores y mucha gente, Rosional y otras, porque Rosional empezó como senadora. El presidente AMLO les dijo, no vayan a empezar luego luego a cambiarse de casas y a comprar casas grandes. Yo estaba ahí en esa reunión cuando se los ordenó. ¿Y qué fue lo primero que hicieron los del gabinete y muchos de Morena? Por sus mansiones, ¿y creen que las van a ocultar? Pues de 39 millones de pesos, Rosional la compraron en 3 millones 600. Y luego dice, la jefa de prensa dijo... Una buena operación, ¿no era un remate? ¿Cómo es posible? ¿Creen que la gente es tonta? La jefa de prensa de Rosional, exsecretaria de Energía, dijo que la estaban rentando, que no la habían comprado, pero hay documentos que indican que sí la compró a través del esposo. Y ya saben, un dineral Rosional se hizo multimillonaria como secretaria de Energía. Justa medianía. Pues ahí está, Ciro. Es justo y es medio en medio de la mar. Vamos a pausa y regresamos con Lili Tegis. En esta época en la que las noticias fluyen rápidamente, ¿has encontrado contenido que consideras puede ser violencia política en razón de género en WhatsApp? Recuerda que se puede presentar como un comentario sexualizante, ataques que hagan referencia al género de la persona o amenazas de compartir información personal. Aquí te explico qué hacer ante este tipo de situaciones. Primero, abre el chat con la persona o grupo que deseas reportar. Luego toca el nombre de la persona o el mensaje para ver más opciones y selecciona Reportar. También ahí podrás bloquear al contacto para dejar de recibir sus mensajes, llamadas y actualizaciones de estado en WhatsApp. Haz tu parte para combatir la violencia política en razón de género. ¡Gracias! ¡Gracias! Campaña y destacar los errores de este gobierno que ni ha crecido, ni es más seguro, ni ha reducido la pobreza de la ciudad. Aseguró por la mañana el candidato de la coalición va por la Ciudad de México, Santiago Taboada. Sobre las menciones de Clara Brugada al cartel inmobiliario, dijo que a él no le han podido comprobar nada y agregó que el único cartel inmobiliario está en el Palacio del Ayuntamiento. Por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadanos, Salomón Chertoripsky, dijo que en el debate quedó claro que sí hay una tercera alternativa seria y dedicada a dar propuestas claras. Al 15 de marzo se tiene un registro de 99.726 personas desaparecidas o no localizadas en el país. Aseguró esta mañana la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Así como le entregó el bastón de mando a Claudia Sheinbaum, yo le voy a entregar esta pala al presidente López Obrador para que haga su trabajo y nos ayude a encontrar a nuestros desaparecidos. Aseguró por la mañana la madre buscadora de Sonora, Ceci Flores, quien se está manifestando esta mañana afuera de Palacio Nacional. Dijo que va a esperar toda la mañana hasta que la reciba el presidente porque las madres buscadoras están siendo perseguidas y amenazadas y nadie hace nada. 227 personas fueron asesinadas en México durante el fin de semana de acuerdo con cifras preliminares publicadas esta madrugada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Los estados más violentos entre el viernes y domingo fueron Guanajuato, donde se registraron 45 homicidios dolosos y el Estado de México, donde las autoridades reportaron 21 asesinatos. En febrero se registraron 162 víctimas de secuestro, lo que representa una disminución de 26.5% respecto a enero de acuerdo al reporte publicado esta mañana por la organización Alto al Secuestro. El Estado de México y Veracruz fueron las entidades que reportaron más personas secuestradas, con seis en cada uno. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 16 pesos con 75 centavos. Bueno, concluimos con el Morenópolis, Lili Tellez, nada más que se acomode tu asistente, tu auxiliar. Ahora toca corrupción, refinería de dos bocas. No, bueno. Pues hablando de la refinería de dos bocas, que precisamente Rocío Nale, candidata al gobierno de Morena en Veracruz, pues se hizo la... compró esta mansión a la que tiene que llegar en yate y es lo único que ha dado dos bocas, pues es dinero para la cartera de Rocío Nale, porque todavía no produce un barril de nada. Habían dicho que iba a costar 8 mil millones de dólares. Hasta ahorita se han costado 16 mil millones de dólares y se calcula que van a ser más de 20 mil millones de dólares. El asunto de esto, y le vamos a dar la prenda del sombrero, porque todo está escondido abajo de un sombrero, es que los mexicanos, fíjense, no podemos, no tenemos acceso a saber cuánto se espera que cueste en realidad. No está en una partida presupuestal de la Secretaría de Hacienda, está en la oscuridad total, abajo de un sombrero, todo el dineral, dineral este, les digo que no alcanza el dinero de Monopoly, todo el dinero de los mexicanos que se ha ido en esta refinería que fueron a inaugurar y todavía no sirve, van a volver a inaugurar y todavía no funciona, y pues al estilo del presidente López Obrador, que le encanta inaugurar obras que no funcionan y luego las vuelve a inaugurar, siguen sin funcionar y ahí se va prometiendo que un día van a servir. Entonces la corrupción en la refinería de Dos Bocas es uno de los casos emblemáticos de este sexenio. Sigue, no te me distraigas Manuel, que estás sacándolas. El engaño, el precio de la gasolina. El precio de la gasolina, pues esto queda muy bien para el Morenópolis. El presidente había dicho que la gasolina iba a costar 10 pesos por litro en su sexenio, nunca fue cierto, por más que digan y hagan y nada, simplemente no fue cierto. La siguiente... Y hoy está arriba de 20, 19, 23, 24, dependiendo... Hasta 25, yo le pago en 25. 24 pesos en promedio, sí. Siete, corrupción, huachicol, José Ramón López Beltrán. Ah, pues ahí tenemos un caso muy, muy, muy interesante. Fíjense que uno de los hijos del presidente, José Ramón López Beltrán, fue fotografiado en un restaurante en una ciudad fronteriza con Rafael Marín Mollinedo, que era el poderoso, poderosísimo jefe de las aduanas mexicanas. ¿Qué hacía el hijo del presidente, sentado, comiendo en un restaurante o cenando, no sé qué era, con el jefe de las aduanas? Perdón por la interrupción. Sale una persona de espaldas que suponemos, que supone, en este caso fue un trabajo también de Magenta, de Código Magenta, pero no se ve que sea el hijo del presidente López Obrador. Te lo digo porque lo vimos, lo revisamos aquí, lo queríamos contar, pero parecería que lo es, pero no queda del todo claro, Lili. Bueno, según Magenta sí es, y yo pues tengo mucho respeto por los periodistas de ahí. Y hay que recordar que en esta administración, pues, es impresionante la corrupción que ha habido en aduanas. Ha habido cuatro directores de aduanas, y allá también regresamos al huachicoleo fiscal de Sergio Carmona, con su hermano, y ellos junto con Morena, a través de Mario Delgado. Ese caso de Mario Delgado, involucrado en este huachicoleo, coludido con la aduana, y luego ver la foto del hijo del presidente sentado con el de aduana, y todo empezó con ese señor Peralta en las aduanas, ha sido de lo más corrupto, de lo más corrupto que hemos visto en la historia de México, para que no se olvide nunca. Pero difícil de documentar la Auditoría Superior de la Federación, sea lo que sea hoy la Auditoría Superior de la Federación. El dinero no se puede ocultar, y ahí está la casa de Rocío Nale, y ahí está el dinero que maneja Mario Delgado, y ahí están las campañas de Morena, con unos dinerales. Es lo más antiguo del mundo, ¿verdad?, que ni el dinero ni el amor se pueden ocultar. Bueno, pues, el dinero de Morena, ¿de dónde sale? No se puede ocultar. El pingüino ya lo tenemos, es Mario Delgado. El nueve, la quiebra, quiebra técnica en deudamiento. Mira, aquí está el pato, el pato es para la quiebra de Pemex, porque Pemex nada más está ahorita operando a un costo altísimo para los mexicanos, porque está en quiebra. Le han tenido que quitar, nos han tenido que quitar del presupuesto para seguridad, para educación y para salud, solo para mantener a Pemex a flote, que ni a flote está, de perdida el pato flota, pero Pemex está hundido y se ha derrumbado también la producción de barriles diarios. Quiero decir que todo lo que prometió el presidente AMLO con Pemex ha salido como todo lo que promete, exactamente al revés. Está en quiebra Pemex y nos cuesta, aunque usted no lo crea, porque no va a una ventanilla a dar su dinero para Pemex, nos cuesta, pues nos cuesta casi todo. En lugar, cuando dicen que Pemex nos hace ricos, son tan burros estos burrocratas que ni teniendo petróleo en nuestro país se le ha podido sacar algo. Nada más lo usan en su discurso para engañar a la gente. Y la última... Hay que recalcar que Pemex es la empresa petrolera más endeudada a nivel mundial. En eso sí, López Obrador tiene el número uno, el primero, la medalla, el campeón, es la empresa más endeudada a nivel mundial, Pemex de Morena. Y lo tenemos a Claudia Sheinbaum ya amenazando con lo de Pemex. ¿A dónde vamos a llegar? Corrupción. Exfuncionario Leonardo Cornejo Serrano. Ah, este es fabuloso, este caso aquí en el Morenópolis de la corrupción. Este es uno de los más, más corruptos, Leonardo Cornejo Serrano. Bueno, resulta que él estaba vinculado al asunto de Odebrecht, que recuerda a ustedes también de los casos más emblemáticos a nivel mundial de corrupción. Pues resulta que López Obrador había prometido que iba a ir con todo contra los que habían sí estado involucrados en el caso de Odebrecht. Pero a este señor del caso de Odebrecht, en lugar de castigarlo, en lugar de llevarlo ante la justicia, nada, nada. Al contrario, lo hizo como con la exgobernadora de Sonora, lo premió. Le dio 197 contratos, todos opacos, casi todo en secreto. Le dio 99 de cada 100 contratos a este ex involucrado en el caso Odebrecht. Y le han dado 10, no, perdón, me equivoqué aquí con el número. La refinería hasta ahorita ha costado 16 mil millones de dólares. Bueno, de ahí le han dado 99 de cada 100 contratos. Y a él le damos la prenda del carrazo deportivo de lujo, porque Leonardo Cornejo Serrano ha sido uno de los corruptos que más han sido consentidos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Con esto terminamos. El Morenópolis de la corrupción no alcanzaron los fajos de billetes que se han llevado los integrantes de Morena, de todas las estaturas, desde familiares, gabinete, amigos, etc. Y ¿quién gana en este Morenópolis de la corrupción? Yo creo que hay un pleito ahí por el primer lugar como el más corrupto hasta ahorita entre Rocío Nale y Mario Delgado en este tablero que tenemos ahorita. Bueno, y uno de los amigos del hijo del presidente. Bueno, pero también el... Ahí se dan, ahí se dan. No mencionaste para nada al director de Pemex. El director, bueno, es cierto, se me olvidaba. Es que, ¿saben qué? Para él no tenemos prenda que alcance, porque ¿qué hace un... ¿Qué es agricultor? ¿Qué estudió? Algo del campo, ¿no? Ingeniería en... Algo del campo estudió... Agrónomo. Agrónomo, sí, agrónomo, exacto. ¿Qué hace un agrónomo dirigiendo Pemex? Pues nada, lo que fue a hacer es a ocultar todas las tranzas que hace el gabinete y los amigos y los hijos, etcétera, de Morena con Pemex. Entonces al agricultor lo vamos a poner con los dos dados al director de Pemex en esta casilla que es váyase a la cárcel por corruptazo en el Morenópolis de Pemex, de Pemex, de la corrupción, pero no me quiero ir sin que me permitan leer un poquito de una carta. Venga. Hubo un atentado este fin de semana en Sonóita, Sonora, en mi tierra. Otro. Le dispararon a seis maestros que iban en una camioneta allá en Sonóita. Uno falleció, mandamos un abrazo a su familia y hay cinco heridos. Y hoy se publica una carta abierta en el diario El Universal de parte de los maestros de Sonora para el gobernador Durazo con unas frases muy sentidas donde le preguntan al gobernador de Sonora hasta cuándo y cuántos muertos más y le exigen que se presente en Sonóita y le exigen que su gabinete ya tome cartas en el asunto porque así no se puede vivir en Sonora. La cantidad de asesinatos en mi estado es brutal. La gente está con miedo. Mis paisanos viven con miedo y también hay miedo, de hecho, a hablar de estas cosas. Así que hoy le doy voz a todos mis paisanos que están hartos de la violencia en el estado. Esta carta abierta de los maestros de Sonora al gobierno de Sonora, que por cierto no se han pronunciado por este atentado, están furiosos y pues ojalá haya respuesta de las autoridades porque están exigiendo, le dicen al gobernador del estado, ya olvídese de darnos apoyos para la economía, para la salud, para la educación, todo lo que se necesita en carencias muy serias. Ya olvidémonos de todo eso, por lo menos, por lo menos denos seguridad, por lo menos poder salvar la vida. Muy grave la inseguridad en Sonora. Y publican esta carta. Publican esta carta en el diario El Universal, una carta muy fuerte, una carta que yo creo que transmite exactamente la desesperación de los sonorenses porque pues nadie está salvo y le dicen al gobernador, venga, cruce por el desierto a ver si se atreve y no cruce. Le piden que vaya y que vea cómo es, que los escuche y que vea cómo están las cosas. Le dicen, no caben las condolencias, no cabe el apoyo, no caben los lamentos ni los consuelos. No, señor gobernador, ayudar a las víctimas después del crimen, después del atentado, ya para qué, le preguntan los maestros, pero al mismo tiempo le exigen. Les dicen que están cansados de pedir educación, salud, drenaje, alumbrado, pavimento, ya ahorita lo único que se pide en Sonora por lo menos es seguridad pública. Bueno. Bueno, así está también el resto del país, hay que decir. Bueno, ¿qué tal la discusión que tuvieron en el Senado a media semana? Es que llegó Félix Salgado Macedonio, que casi nunca está ahí, y como se apareció en el Senado, pues yo tenía que decirle, tenía que decirle que o no conoce el Estado o está coludido con el crimen, es un desastre lo que está pasando en Guerrero. También la que nunca se aparece en el Senado, y lo quiero decir aquí para que todo el mundo sepa, es Citlaly Hernández. O sea, tiene el cargo de senadora, cobra en el Senado, pero nunca está en el Senado, va, pasa lista y se va a hacer campañas. Creo que es un insulto para la gente, Citlaly, que te la lleves en las campañas políticas y que estés cobrando en el Senado. Si vas a estar en las campañas políticas, deja el Senado, porque yo ahí te estoy esperando todas las sesiones y nunca estás en tu escaño. El otro día llegó cinco minutos, Citlaly Hernández pasó lista y se fue. Porque no les importa el Senado, porque solo les importa amarrar el siguiente hueso, y lo digo con toda claridad. Se lo digo aquí a Citlaly porque no va al Senado. A ver si nos vemos ahí esta semana, Citlaly, que tienes mucho que responder por los pésimos resultados y por las... Ahorita que están en campaña, las mentiras de Morena crecen y crecen, y ya los ciudadanos... A mí me pasa mucho que me lo dicen los ciudadanos en el aeropuerto, además de que ahora soy la senadora conocida como la señora de los pasteles, también me dicen mucho que siga diciendo a Morena lo que está pasando, porque la población está muy enojada, y tan lo sabe Citlaly, que ellos tienen cerrados sus cuentas de Twitter, porque no pueden ya andar por la calle si no están en espacios controlados. Los mexicanos no somos tontos, sabemos lo que está pasando. Gracias, Lili. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Pero los dejo con una sonrisa a todos, desde Mérida hasta Ensenada, porque faltan 28 días para que se acabe. 28 semanas. 28 semanas. Semanas, semanas. Me traicionó el subconsciente, son los deseos de que ya falten 28 días. Faltan 28 semanas para que se vaya López Obrador. Festejemos con un pastel el día de hoy. Gracias a Lili Tellez, nos vemos por acá el lunes. Senadora, lo veo muy bien. Gracias, un provecho. Bueno, escríbanos en nuestras cuentas y redes sociales, arroba Ciro Gómez, en nuestra cuenta de X, Facebook, Instagram y TRETS, Ciro Gómez Leiva, nuestro canal de YouTube, Ciro Gómez Leiva Oficial, por X y TikTok, arroba radio y bajo fórmula, por Facebook, Radio Fórmula, Instagram y TRETS, Radio Fórmula MX, nuestro canal de YouTube, de Grupo Fórmula, radiofórmula.com.mx, si nos quiere llamar, 55-5279-2291. Hacemos una pausa, estamos por la mañana, no le cambien. En México, esta vez en el autódromo, hermanos Rodríguez, habíamos comentado ya hace algunos meses que por esta ocasión no se iba a llevar a cabo en el Foro Sol debido a unas remodelaciones, pero la verdad es que fue a una de las bandas que les fue más que bien en esta presentación. De hecho, algunas de las crónicas dicen que fue la banda que más espectadores juntó, que llegó, que llenó de nostalgia a todos los asistentes, Ciro, y la verdad es que se ven de todas las edades. La verdad es que sí ya están festejando sus 40 años, poquito más de 40 años los hombres G, pero los asistentes van de todas las edades. De hecho, quizá podía decir que en algunos de los videos que están en redes sociales, pues hay hasta 20añeros cantando las clásicas de los hombres G. Ahora escuchábamos esta de las chicas cocodrilo. De vuélveme a mi chica. Sí, devuélveme a mi chica, la cantaron, te quiero. También estuvieron ahí presentes en este concierto de los hombres G. Su participación duró un poco más de 40 minutos, pero bueno, todos felices, felices, felices de esta edición. De hecho, ayer, una vez que terminó esta edición 2024, la cuenta de X de Vive Latino, dice, acabamos un ciclo más, el baile nunca faltó, la música sonó y conquistamos un nuevo recinto. Gracias por formar parte de este viaje con nosotros. Nos vemos en el Vive Latino 2025. Dice, comencemos a celebrar la edición número 25 del Vive Latino desde hoy. Y es que, bueno, también de acuerdo con los números, asistieron poco más de 150 mil personas a esta edición entre sábado y domingo, sí, un poco más de 80 mil personas más o menos por día. Pero pues todas las crónicas van en ese sentido. No se quedó a deber, que todos se la pasaron muy bien. Y bueno, los asistentes, los asistentes ahí están. Así es que una edición más de este festival en la Ciudad de México. Y bueno, decíamos que por esta vez en el autódromo, hermanos, hermanos, hermanos Rodríguez. Así es que, pues por eso estamos escuchando a los hombres G aquí por la mañana. Y nos vamos a quedar con unos segundos de esta música de los hombres G. A Santa Fe Clan también le fue muy bien. ¿Cómo le fue a Santa Fe Clan? Pues por lo menos las crónicas de los que estuvieron. y de hecho el Vive Latino, Ciro, decía que le fue súper bien. Y también a Maná, que se presentó por primera vez en este festival, decían que lo habían anunciado, lo habían dicho, se había cumplido, que les había ido muy bien. Y bueno, nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con mucho más aquí por la mañana. ¡Suscríbete al canal! Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9 con 8, Marco, buenos días. Ciro, muy buenos días. El viernes por la noche sucedió en el sur de la ciudad, uno de esos eventos que la verdad nos pegan muchísimo a los que nos movemos en bicicleta en la ciudad. Y es que un joven de 15 años, un menor de edad, casi un niño, fue atropellado en la esquina de Vito Alesio Robles y Avenida Universidad, esto es en el sur de la ciudad, por, una vez más, un autobús de transporte público de la Ruta 43, ruta que tiene antecedentes además, que en el 2020 a otra ciclista de nombre Claudia también la hirió y le hirió fuerte. Y pues el tema, Ciro, es que la violencia vial diaria para quien se mueve en bicicleta, para quien se mueve en motocicleta, para quien es peatón, pues no cesa. Y los números son tremendos. Y lo que sucedió ahí en la colonia, en esa parte... La Florida, la Chimalistar, Coyoacán... Exactamente. Motivó una velada anoche por parte de ciclistas que se solidarizan, que se unieron a la familia del joven que perdió la vida y que, por supuesto, por encima de todo esto, pues exigen que la autoridad meta las manos y que se sancione debidamente tanto al conductor responsable como a la ruta que tiene la concesión. ¿Dónde fue exactamente esto? Avenida Universidad y Vitualesio Robles. Avenida Universidad, Ciro, es una de las vías importantes que mueven mucho tráfico del centro al sur de la ciudad. Vitualesio Robles... Y del sur al centro. Y del sur al centro, correcto. Vitualesio Robles es una avenida muy linda, de un camillón muy amplio, pero que tiene cuatro carriles, dos que van al oriente y dos que van al poniente, que de verdad es una pista. Cruzar Vitualesio Robles, incluso a la altura de Tecoyotitla, es una locura, hay que bajarse de la bicicleta porque los autobuses de transporte público vienen compitiendo, seguramente por pasaje, se dan las vueltas continuas, no respetan ningún semáforo, hay topes y se los brincan. Entonces, en esta pequeña avenida que no debe de medir más de dos kilómetros, que, insisto, corre de poniente a oriente, de oriente a poniente, ahí es donde se dio el percaso. Pero esto lo hacían cuando... Exactamente a espaldas del Imbur, Ciro. Exactamente a espaldas del Imbur, Ciro. Ahí en esa confluencia, ahí estaba el cuerpo tirado. Esto ocurría en tiempos de López Obrador, en tiempos de Marcelo Obrador, en tiempos de Miguel Ángel Mancera y ocurre en tiempos de Claudia Sheinbaum. No es sencilla. No es sencilla. Y porque es un asunto del gobierno de la ciudad, no de la alcaldía. Pero bueno, anoche, anoche, hacia las ocho, los vecinos de esa zona, Chimalistac, Florida, hicieron una protesta. ¿Qué piden en concreto, Ignacio? Gusto en saludarte, Ignacio Chávez, representante de la Comisión Comunitaria de la Colonia Hacienda Guadalupe Chimalistac. Buen día, Ignacio. ¿Qué piden después de este hecho horrible del viernes en la noche? Sí, yo soy vecino de la Colonia Hacienda Guadalupe Chimalistac, que aparte soy representante vecinal, soy del coordinador de la COPACO, de la Comisión de Participación Comunitaria de la Colonia Hacienda Guadalupe Chimalistac. Bueno, vamos a... Ayer en efecto ya se hizo una manifestación. Estamos con... Bueno, compartimos el dolor de la familia, el nombre del muchacho que desafortunadamente murió es Eduardo Soto Acosta. Compartimos el dolor de la familia y le vamos a hacer un llamado, no solo un llamado a la CEMOVI y a Tránsito y pedir una reunión, pues para exponerles los problemas, las propuestas, pedirles el cumplimiento del reglamento de tránsito y ponerles... Y exigir, bueno, pues que se cumpla y se haga cumplir el reglamento de tránsito, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a pedir? Se les va a requerir una ordenación efectiva y una mayor supervisión del tránsito que incluya controles más estrictos de choferes y concesionarios, una mayor presencia hoy muy escasa de la policía de tránsito y la autoridad vial y importante la imposición de sanciones que brillen por su ausencia, ¿no? Estamos pensando también en medidas como la instalación de TOPS en Pito, Alesio Robles, en Adenal y Tecoyoquitla, la instalación de semáforos peatonales en puntos riesgosos y convectivos, al igual que cámaras de fotomultas. Hay un enorme flujo de tránsito foráneo, como decía Marco, que hay que regularlo con parquímetros en puntos claves. Un crucero especialmente conflictivo que requiere especial atención es el de Universidad 1601 de Esquina con Pansacola, que es la salida de la colonia, donde hay un edificio habitado por 155 familias. ¿Qué podemos decir aquí? Ahora, Ignacio, muchas de esas cosas que has dicho existen en la región. Hay topes, hay semáforos. Lo que no hay es un controlador porque vemos a los transportistas, es nuestra colonia, y vemos no a todos, por supuesto, pero en ciertas horas pasan a toda velocidad. Ahora, algunos encienden las luces, antes ni siquiera eso hacían en las noches. Pero mucho de lo que has dicho ya existe. En efecto, se trata de... Lo que falta es el cumplimiento, y eso pasa mucho por la falta de presencia de la policía de tránsito. Tenemos muy pocos policías de tránsito que en efecto estén imponiendo el control. El cumplimiento de los propios camioneros. Sí, bueno. También, también. O sea, si ellos le entregan la conducción de los camiones a personas que van a toda velocidad, que van tocando el claxon, la música, todo volumen, bueno, tampoco puede haber una patrulla en cada esquina de la ciudad. En efecto, en efecto. Ese es el problema y el reto, ¿no? ¿Cómo hacer que los camiones pues no vayan a toda velocidad, no se pasen los saltos, manejen prudentemente, me dicen, por ejemplo, que circulan con las luces apagadas durante la noche? Es una locura, Ignacio. Es una locura para el ciclista. En efecto. Digamos, es la manifestación de la gran, pues del gran, vamos a llamar eso, falta de control en el tránsito de la ciudad de México. En otras zonas de la ciudad que han vivido desafortunadamente eventos como este, los vecinos han insistido, pero han insistido saliendo a la calle. Yo no quiero ser promotor de nada, pero, Ignacio, ¿están considerando repetir la velada de anoche, dado que va a ser muy complicado meter al orden a todas esas rutas que circulan y que hacen base en el Metro Viveros? Estamos ahora reaccionando a 24 horas de este trágico occidente y, bueno, tenemos en efecto que empezarnos con la colonia Florida, planteárselo, vamos a plantear al Observatorio de Seguridad Ciudadana. Son problemas complejos, ¿no? Están, entre otras cosas, un estudio técnico y de viabilidad, ¿no? Pero, bueno, en efecto, la gran... la estación de camiones que hay fuera del Metro Viveros pues es todo un tema por sí mismo, ¿no? Porque no se puede reubicar así como así, habría que hacer una gran inversión para poder enterrar. Pero una cosa es eso, la reubicación, y otra cosa es la precaución al manejar, ¿no? Por cierto, nos están escribiendo también personas que nos dicen no siempre los ciclistas son los más cuidadosos. No sabemos qué ocurrió en este caso, no nos queremos meter en eso, pero también a quienes circulamos en las noches y va cerca de las 11 o después de las 11 de la noche, tampoco todos los ciclistas traen los señalamientos luminosos. Sí, sí, sí. En fin, hay una falta ahí de cultura, pero creo que la principal responsabilidad es que no circule sin frenar por una esquina un camión a 80, 90 kilómetros por hora con las luces apagadas. Sí, y también hay que trabajar con los ciclistas, en efecto, ellos también se pasan la luz, se pasan la luz roja, se meten en sentido contrario, no respetan los señalamientos, no llevan luces, nosotros vivimos una experiencia así el fin de semana, de repente volteamos y vimos un ciclista en sentido contrario frente a nosotros, pero en este caso hay un problema y es un problema que la autoridad tendría que regular, que la propia empresa de transporte tendría que regular, es por qué siguen conduciendo con luces apagadas, por qué siguen conduciendo a exceso de velocidad y pasándose, no sé si fue el caso aquí, si se pasaron o no el alto, pero pues cuando tú vas a esas horas, ¿a qué velocidad irían, calculan Ignacio, que iría este vehículo, 70, 80, 90? No, 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 mira, fue exactamente a 20 metros de Avenida Universidad ya en Vitalecio Robe, entonces, se dio una vuelta, se dio una vuelta, se dio una vuelta, no creo que, no creo que en 20 metros, no creo que en 20 metros haya podido acelerar hasta 80, por ahora en efecto, no sabemos, parece que en este caso ni siquiera, ni siquiera, y estoy suponiendo, ni siquiera fue por exceso de velocidad, en fin, digo, por el lugar, por el lugar, nos falta información, pero por el lugar en que sucedió el atropellamiento. pues atentos, atentos, movilización anoche de los vecinos y vamos a ver qué hacer ante este problema, nosotros se lo, fue un tema, incluso se molestó un poco con nosotros, Claudia Sheinbaum, hace seis años que vino como candidata de Morena al gobierno de la ciudad y nos dijo, le dijimos, no prenden las luces, los camiones, y se dijo, pero qué quieren, que se sancione a todos, no, 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 nosotros no queremos que se sancione a nadie, queremos que en las noches o en las madrugadas el transporte público tenga las luces encendidas, eso es todo lo que pedimos, eso fue hace seis años y te aseguro que hace doce le debimos haber preguntado algo parecido a Mancera y hace dieciocho a Ebrard y hace veinticuatro a quien fuera candidato, pero son de esos problemas que no se resuelven, ¿por qué? pues porque no hay autoridad, porque la autoridad no se mete en esas cosas, un abrazo a los vecinos de Chimalistak, de la colonia Florida, de esa parte de la ciudad y atentos, atentos con el siguiente movimiento, gracias Ignacio Chávez. No, gracias, gracias a todos. Gracias, buen día, Marco. Hasta luego. Pues nada más eso, vamos a pausa y cerramos. Te agradezco, porque si hay cosas que comentar. Nueve, nueve con veinte, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Nueve veinticuatro, Marco Manuel, para terminar. Sí, Ciro. De los accidentes en, iba a decir, en zonas de la Ciudad de México, en toda la ciudad. En toda la ciudad. Pues en toda la ciudad. Los ciclistas, los camioneros, los... Los motociclistas también, Ciro, que también la ven durísimo, ¿no? Si tú recorres Universidad, por ejemplo, esta avenida de la que hablábamos, en Universidad y Río Churubusco, ahí hay una bicicleta blanca, que es lo que cuelgan cuando atropellan y matan a alguien. En Universidad y Gabriel Mancera, ahí hay otra. Entonces, tal vez vayan a poner, desgraciadamente, una en Universidad y Vituales y Robles. Pero termino con tres comentarios. Y el primero es, si es cierto, todos somos responsables y todos tenemos que mejorar nuestras condiciones, nuestro respeto y nuestro conocimiento de la ley y los reglamentos. Pero en la pirámide de movilidad, la verdad es que, después de los peatones, los ciclistas somos los más vulnerables. Y eso de que te avienten dos toneladas de peso a 10 kilómetros por hora, de verdad que se siente no feo, horrible. La segunda, las cifras que hay, que son carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía por fatalidades relacionadas a eventos de tránsito en ciclistas, en el 2023 fueron 472, algo no está funcionando. Y la tercera es que, de verdad, a los amigos del transporte público, algunos han tenido, sobre todo, choferes del Metrobús, ya una serie de cursos donde los sientan en una bicicleta y les hacen pasar el autobús, pero apenas a unos centímetros para que sientan de verdad lo que es eso. Qué bueno, ojalá esto pudiera ampliarse, pero en el tema, insisto, de la pirámide de movilidad, peatones, ciclistas y motociclistas, sí padecemos muchísimo la violencia vial de esta ciudad. Es lo que yo tengo que decir. Al margen de lo que haya sido el tema de lo del camión, sin duda que sí se necesita ser más cautos por parte de los camioneros, de los transportistas, porque efectivamente ellos traen su ruta, pero ellos no ven bicicletas, no ven carros, son muy violentos, son muy agresivos, porque además saben normalmente y vamos a esa parte que nos decía Claudio Shema en su momento y que ha sido vigente en su gobierno, no hay sanciones, porque no hay sanciones. ¿Por qué es tan estresante la relación entre los ciclistas y los automovilistas o los transportistas? Precisamente por eso, porque no hay una sanción ejemplar, si tú me lo permites, porque tienen que pasar luego muchos trámites cuando una mujer, recuerdo muy bien un caso que seguimos aquí hace años, creo que perdió la pierna, es lastimada, ¿no? ¿Cuántos años, años de juicio precisamente para que pudiera haber una sanción? Entiendo perfectamente bien el sentir de los ciclistas, porque es agresivo, porque es para respetar sus espacios, yo esa parte la entiendo perfectamente bien y mira que yo no ando en bici en la calle, nunca, pero sí, soy de los que en carro circula y de repente ven circunstancias como la que un día vi y dijo, es que eso tampoco se vale, o sea, el estrés no puede llegar a ese nivel que llega. Si tú vas sobre insurgentes donde está el Instituto Federal de Telecomunicaciones, adelantito del Estadio Azul, a una cuadra adelante, se para un taxista y baja una señora, una señora de edad y baja un joven antes, ah bueno, pues viene un ciclista y pues tú lo ves porque estás parado y pasa el ciclista y arrolla al señor que iba a ayudar a la señora de abajo, ¿por qué? Y dijo de tú, ¿quién sabe qué? No estorbes mi camino, dije, guau, guau, entonces el camión le pega al ciclista y el ciclista le pega al peatón, pues no Ciro, me parece que es también la falta de, no solamente de civilidad, de respeto a las leyes, etcétera, sino pues es una forma ya muy estresada de cómo convivimos o no sabemos cómo vivir en la Ciudad de México, es simplemente lo que yo quisiera decir, más allá de que efectivamente no les importa el reglamento de tránsito, porque yo he preguntado más de una vez, ¿tienen que respetarlo? ¿Si lo respetan? No, hay altos, se tienen que parar, pero Marcos Silva me ha dicho, no me voy a parar porque yo me puedo cruzar, sale, está bien, de acuerdo, pero entonces ya son valoraciones, entonces ¿cuáles son las reglas a seguir? Nadie está respetando las reglas y lo digo con todo respeto, para muchísimos ciclistas que evidentemente luego lo hacen a las 11 de la noche, pues también lo tiene uno, salen a pasar un buen rato en la noche. Está muy bien, está muy bien, pero no hay un respeto. Ese es mi punto de vista y sí, no hay sanciones, lo cual también no, José Ciro, es impunidad, absoluta impunidad, absoluta impunidad. O sea, ya se acabó la impunidad en México. No, ¿de qué se va a acabar la impunidad? Eso dicen. ¿De qué se va a acabar el Palacio Nacional? ¿Qué más han dicho en Palacio Nacional, Sofía? Gracias, Marco. Ciro, el presidente volvió a hablar de Ricardo Salinas Pliego, lo hace a Pregunta Expresa, le pregunto a un reportero que explique el tema del SAT, todo el histórico del conflicto que tiene Ricardo Salinas Pliego con el SAT, el presidente lo explica, incluso le pide ahí, está una persona de la Procuraduría Fiscal, está ahí alguien de la Procuraduría Fiscal, entonces piden que le ayuden a explicar y llegan finalmente a lo que decía la semana pasada el presidente López Obrador de este ofrecimiento de quitarle de la deuda unos ocho mil millones de pesos que serían por multas por recargos recuerda el presidente López Obrador que habló él directamente con Ricardo Salinas Pliego, le dijo mira tú eres contador, no sé qué, bla, 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 y Ricardo Salinas dijo no, no acepto y el presidente dice que hasta descansó porque Ricardo Salinas Pliego no haya aceptado esa oferta porque dice el presidente imagínense la sospecha si hubiera aceptado todo mundo se hubiera preguntado cómo es que deben más de 20 mil millones y se les reduce a 14, por qué, qué fue lo que pasó, por qué ese trato preferencial privilegiado a su amigo dice incluso sus amigos de clase social iban a preguntar iban a decir por qué a nosotros no y dice el presidente por buscar una salida que considero que consideraba buena yo iba a quedar bajo sospecha entonces por eso qué bueno que aceptó que no aceptó y descansó dice el presidente y qué bueno que no aceptó para qué se lo proponen porque además recordemos cómo viene esa declaración él le pide supuestamente a la responsable del SAT o al responsable del SAT que encuentre una manera de que pague y presentarle una forma atractiva que tú dijiste no pues ojalá a quienes nos ha tocado una revisión tan dura como las que hace el SAT nos ofrecieran eso y no te lo ofrecen y no te lo ofrecen al revés te dicen y no tiene como más no le sobra más todavía para seguir sacando lana tú lo dijiste aquí pero fue el propio presidente el que dijo que dio la instrucción y dio la orden pues por supuesto que se iba a entender mal por supuesto que se iba a interpretar mal una cosa es que la ley permita que hay esas quitas porque es legal y otra cosa es el tamaño de la quita que decían pues como que no entiende uno por qué tanta lana el señor Salinas no quiso y qué bueno que no quiso el señor Salinas que dicen yo no quiero tener acuerdos con ustedes punto y además me quiero seguir peleando en los tribunales para eso están los tribunales para eso están los tribunales ah pues te abierto te aviento la Guardia Nacional aviénteme la Guardia Nacional y nos vemos en los tribunales está claro lo que dice el señor Salinas bueno y es el cuarto, quinto día seguido sexto, séptimo que tocan el tema en Palacio Nacional finalmente con todo lo que se diga del señor Ricardo Salinas pliego con todo lo que se pueda decir de él en este asunto es un contribuyente son un ciudadano es un contribuyente sí, sí, sí poderoso es un hombre de acuerdo con la autoridad tiene un adeudo la autoridad podría ser más cuidadosa pero el otro es el Estado mexicano pero el otro es el Estado mexicano otra vez otra vez en el abusivo Estado mexicano echándosele a un ciudadano un ciudadano muy poderoso sí pero si no deja de ser un ciudadano pero si es un contribuyente en esta historia es un contribuyente bueno ya se fue el presidente porque va al aniversario de la expropiación petrolera va a la torre ejecutiva de Pemex antes de irse le dicen los reporteros que afuera del Palacio Nacional está Cecilia Flores la buscadora le dicen le quiere entregar una pala de mando y el presidente dice pues aquí que me la deje le preguntan no va a recibir a las madres buscadoras en lo que queda de su sexenio mañana hablamos de eso dice el presidente mañana es martes de seguridad mañana tendremos cifras de incidencia delictiva y algo dirán de las madres buscadoras pero sobre la pala que le lleva Cecilia Flores y le quiere entregar el presidente dice pues aquí que me la deje yo ya me tengo que ir bueno gracias gracias Sofía bueno las cosas inentendibles del presidente bueno comenzaron el sábado sino las campañas 16 de marzo ahora en Tabasco para quien está interesado las campañas comenzaron ya para renovar gubernaturas en el estado de Tabasco entonces está vigente las federales que tienen que ver con la presidencia con diputados y senadores diputados federales y senadores la de la ciudad de México la de Jalisco la de Yucatán la de Guanajuato y la de Tabasco al fin de marzo al cierre de marzo el día 31 van entonces a comenzar las campañas en Chiapas Morelos Puebla y Veracruz que por cierto y solo pregunta ha estado distribuyendo Rocionale ahora tan comentada por la senadora Diri Tellez es la candidata de Morena al gobierno de Veracruz unos pues ahora sí que imágenes donde está pegadita 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 ahí está con ella apoyándola entonces uno pensaría pues si no ha empezado la campaña y están en su periodo de veda que no sería una irregularidad de la pre-campaña en Veracruz yo pregunto no lo sé no soy especialista en la ley electoral de Veracruz pero ahí sale pegadita Rocionale se supone que ya empieza el día 31 a lo mejor si se vale pero bueno simplemente para hacer esa pregunta luego la otra cosa que nos decían en la a mediodía Ciro que en la guardia de honor que va donde va a estar precisamente Claudio Sheinbaum que es su primero de los eventos en la Ciudad de México es la ofrenda al general Lázaro Cárdenas y va a aprovechar al tomar la palabra para la presentación del eje de gobierno república soberana con energía es el mismo momento donde va a estar el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas que año con año va y hace esa guardia entonces ahí van a estar va a estar acompañando precisamente pues uno al otro va a estar el ingeniero Cárdenas acompañando el primer evento de Claudio Sheinbaum Claudio Sheinbaum acompañando la guardia de honor de la familia Cárdenas precisamente ahí en el monumento a la revolución entonces todo esto a las 12 del día pausa pausa estamos por la mañana hacemos un corte volvemos La violencia política por razón de género es dañar a una mujer física, emocional o sexualmente para evitar que participe en la política o bien que desempeñe su trabajo en ese ámbito esto puede ocurrir en lo público o en lo privado por ejemplo hacer comentarios sexualizantes o amenazar de cualquier forma a una candidata o funcionaria pública por su género es violencia Si detectas contenido de este tipo en plataformas como Facebook Instagram o WhatsApp repórtalo y apoya a quienes son acosadas guarda pruebas y también bloquea a los agresores también podrás denunciar ante las autoridades si ves o bien si sufres violencia política en razón de género juntas y juntos podemos detener esta violencia y crear un mundo más justo hagamos la diferencia No me canto mucho por la mañana ganamos el debate pude plantear las cinco principales propuestas de mi campaña y destacar los errores de este gobierno que ni ha crecido ni es más seguro ni ha reducido la pobreza de la ciudad aseguró por la mañana el candidato de la coalición va por la ciudad de México Santiago Taboada sobre las menciones de Clara Brugada al cártel inmobiliario dijo que a él no le han podido comprobar nada y agregó que el único cártel inmobiliario está en el palacio del ayuntamiento por su parte el candidato de Movimiento Ciudadano Salomón Chertorivsky dijo que en el debate quedó claro que si hay una tercera alternativa seria y dedicada a dar propuestas claras al 15 de marzo se tiene un registro de 99 mil 726 personas desaparecidas o no localizadas aseguró esta mañana la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde la madre buscadora de Sonora Ceci Flores está afuera del Palacio Nacional esta mañana buscando entregarle la pala con la que busca a sus hijos al presidente López Obrador como protesta por la falta de ayuda de las autoridades para buscar a los desaparecidos en febrero se registraron 162 víctimas de secuestro lo que representa una disminución de 26.5% respecto a enero de acuerdo al reporte publicado esta mañana por la organización Alto al Secuestro el Estado de México y Veracruz fueron las entidades que reportaron más personas secuestradas con 6 en cada uno en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 16 pesos con 79 centavos bueno dice Santiago Krill si eres el corredor de la campaña Xochitl Galvez enhorabuena Santiago Tawada se destacó en el debate chilango con propuestas realistas mucho valor para enfrentar a los malos gobiernos de Morena es evidente que sus resultados en la alcaldía Benito Juárez hablan por sí solos como dijo el cambio viene y ellos ya se van este Santiago Krill para el caso de Claudia Sheinbaum ella puso la candidata de Morena a la presidencia de la república simplemente un felicidades claro entendiendo que tampoco puede hablar muchísimo más etcétera o decir con claridad algo mucho más allá y ya dicen nada más felicidad es clara y pues por ahí las cosas y de repente pues como decía ayer o hace un rato Lourdes de los candidatos de MC pues parece que entre ellos no se ven Ciro ¿no? parece que entre ellos no se ven pero hoy van a hacer campaña juntos hoy estarán juntos el señor Maynes y Chertorivski Chertorivski ellos sí la llevan ellos yo creo que sí se la llevan sí me da esa impresión Ciro pues van a estar juntos aquí en un evento en la estación Indianías bueno gracias Santiago Krill que por cierto fue candidato al gobierno de la Ciudad de México del entonces de Ciudad Federal se la peleó a López Obrador cuatro años se la peleó a López Obrador y cerquita no fueron tantos puntos no creo que perdió por cuatro por cuatro puntos pero hace veinticuatro años sí señor era candidato Santiago Krill y que ya no le pudo ganar a López Obrador decían en ese entonces ni con el bolito de Fox ¿te acuerdas? ni con el bolito de Fox pero casi pero casi y el candidato de el PRI fue Jesús Silva Gerson Jesús Silva Gerson Jesús Silva Gerson sí señor había perdido Alfredo del Mazo en el 97 contra Cuauhtémoc Cárdenas y luego vino Jesús Silva Gerson correcto en el 2000 mira que buena memoria 2006 y 2012 fue Beatriz Paredes y se llevó Sendas Palizas en el 2018 fue Miquel Arreola correcto hoy presidente de la Liga MX de fútbol mejor de fútbol mejor de fútbol bueno Michelle Rivera ¿qué sucedió allá en Sonora? buen día hola muy buen día buenas tardes Ciro Manuel buenos días les informo que la mañana de este 18 de marzo se dio a conocer que el regidor por Morena Martín Ríos Quintero del Ayuntamiento de Guaymas fue víctima de un ataque armado les comento que esta es información que tenemos de última hora los hechos se registraron esta madrugada pero hasta hace unos minutos la periodista Águeda Barojas justamente de ahí de Guaymas Ciro Manuel Auditorio dio a conocer que ella recibió un mensaje en la noche que decía temo por mi vida por parte de este regidor Martín Ríos Quintero de acuerdo al reporte pues ella recibe este mensaje lo da a conocer muy temprano y no ha habido más detalles Ciro Manuel les comento que ya solicitamos información a la Secretaría de Seguridad Pública sobre este detalle también a la Fiscalía la respuesta que tenemos es que no recibieron ningún llamado al 911 de emergencia por parte del regidor o hay alguna denuncia de por medio se reporta que está con vida no sabemos todavía la situación de salud del regidor y bueno vamos a seguir obviamente pues de lleno esta nota que surge en el sur de la entidad exactamente en el puerto de Guaymas tenemos este regidor de Morena Martín Ríos Quintero herido por un arma de fuego es lo que tenemos hasta este momento muchas gracias Michelle buenos días gracias muy buen día pues vámonos con el pareja ¿qué se le va a hacer? el pareja está aquí cotorreando listo para entrar ganaron los Pumas ganó el Cruzul ganó la América y ganaron las Chivas ganaron los cuatro si nos dan chance estamos haciendo la sección ganaron los cuatro todos ganaron los cuatro a los que tú llamas los cuatro grandes los cuatro grandes ganaron los cuatro buenos días ¿tienes otros datos? este pues yo tengo otros más alentados ¿no ganaron los cuatro grandes? este no ¿el Cruz Azul? el Cruz Azul tampoco bueno ni las Chivas ni la América no ¿por qué? los cuatro grandes algo pasó algo pasó ahí si no ganan ninguno de los cuatro grandes los cuatro siguen siendo los grandes pero siguen siendo los grandes independientemente los resultados negativos siguen siendo los grandes y seguirán y seguirán siendo grandes y ustedes cállense y ustedes no saben nada ya no digan nada no ustedes no conocen Guerrero ¿qué les pasó a los grandes pareja? bueno buenos días buenos días a todos los días Ciro por la mañana ¿se ponga nervioso pareja? no ¿cuántos años llevas en este programa? ya que son 22 Santiago Krill era candidato cuando el pareja debutó aquí claro sí sí por allá en el mundial del 2002 2002 2002 2002 llegó por unos comentarios quedó como 22 años y todavía no se va todavía no se va muy bien vas muy bien está bien tú muy bien gracias bueno venga pareja se quiere bajar a los cuatro grandes no 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 los cuatro grandes seguirán siendo grandes así es que iniciemos con el Cruz Azul que desafortunadamente para su afición pierde con el Necaxa pero parecía que que se querían un mejor resultado ya que anotan en el minuto en el minuto nueve por conducto de Rotondi y se veía el equipo se veía bastante bien pero no contaban que luego ya no que el Necaxa mostró capacidad de reacción y este al minuto al minuto doce tres minutos después les empata ¿no? esta es capacidad de reacción pero ¿sabes qué? que desde que inicia el partido Cruz Azul se veía que que con la idea con la intención con la intención de ir muy ofensivo y por eso iban ganando ¿no? y puto pero pero después el Necaxa que está bien dirigido la verdad es un buen buen equipo que se dice que es el equipo sorpresa para mí no es sorpresa porque tiene jugadores muy interesantes en el Necaxa pero parecía que el Cruz Azul el Cruz Azul iba a sacar los tres puntos pero con este Necaxa va a ser uno de los equipos difíciles en la liguilla va a ser muy difíciles les empata un gol de anotado por Camindo ¿te acuerdas de Camindo? el centro delantero que todo el mundo criticaba porque era bastante tronco pero están en el Necaxa y salen ni tronco ni nada no, no, no en el Cruz Azul no mostró nada y llegó a Necaxa y ahí va entre los primeros lugares de goleo individual yo fui al estadio el sábado con Marco Silva oye Marco un caballero si era irreconocible si ya era irreconocible ya se domesticó ya era hora ya era hora es que venía del tren maya y como no había internet estaba tranquilo tranquilo bueno en el 12 Camindo les empata y en el minuto 28 Paradela Paradela es un buen jugador ese hay que verlo porque es un buen jugador les da el triunfo quedan dos por uno pero inclusive estabas viendo la tabla de posiciones y Cruz Azul se mantiene entre los primeros cuatro lugares está a tres puntos del segundo lugar que es el América en el América en el primer lugar está Monterrey con 28 puntos parece que ya ellos ya ya casi la aseguran la liguilla directa América tiene 25 puntos Toluca tiene 23 y Cruz Azul tiene 22 entonces ahí que sigue sigue mostrando una falla y el equipo de Cruz Azul que la hemos que la hemos criticado fuertemente no tiene buenos revulsivos en la banca ese es el problema de Cruz Azul que que va a presentar en la en la liguilla no hay no hay elementos como para para poder mejorar lo que están haciendo los jugadores titulares así es que ojalá que que trabajen en esa situación porque si no van a salir rápidamente así que los Pumas los Pumas definitivamente los Pumas mis queridos Pumas cada vez juegan peor cada vez juegan peor y pero fíjate que y tienen buenos jugadores el problema de Pumas sí pero no sé por qué juegan peor si tienen mejores jugadores pero fíjate que la indisciplina la indisciplina le está perjudicando muchísimo están sacando chavos chavos de las fuerzas básicas que yo los veo y pues ahí sí yo les daría un consejo a las fuerzas básicas de Pumas capaciten esos chavos chavos ya tienen traen buen fútbol pero una cosa es entrenar esos chavos y otra es capacitarlos para jugar en el primer equipo así que ayer hubo ahí un incidente o accidente entre todos de los jugadores de Pumas que se dieron un fuerte pero muy fuerte cabezazo inclusive tuvieron que ser llevados al hospital y creo que espero espero que estén bien los dos la verdad y Pumas y Pumas visitó al Toluca y el Toluca pues aprovechando que viene a la alza le mete tres goles a los Pumas y hasta parece cuota fija cuando de a tres de a tres de a tres fíjate ojalá así sea el próximo partido porque van contra el Cruz Azul Pumas en dos semanas porque ahora no hay fútbol y te digo parece gota fija de los Pumas ahora de visitantes que se llevan de tres goles de cuatro de los últimos cuatro partidos de tres son doce y el superclásico en el superclásico en el clásico nacional la verdad no cumplió no cumplió con las expectativas creadas no cumplió fíjate lo que son las cosas yo esperaba mucho más ¿qué fue el noveno partido en dos semanas América Chivas? ¿qué flujera contra qué vamos a ver contra las Chivas? ¿contra quién contra las Chivas? ¿y ahora contra las Chivas? sal como puedas hubo pocas fíjate pocas llegadas emocionantes a las porterías y las que hubo las generó en la América en la América el partido termina con un empate a cero goles a cero goles pocas emociones creo que también la gente esperaba mucho más de este partido por los antecedentes de los partidos anteriores entre ellos pero bueno ahí están los dos equipos arriesgaron poco pero están ahí Chivas se está alejando se está alejando inclusive del play-in que junto con los Pumas que están en el lugar Pumas en el lugar 10 y 11 empatados con 16 puntos pues hay que retomar el buen camino porque si no pueden quedar hasta afuera fuera de la liguilla de los demás resultados Querétaro Querétaro le gana a Juárez 1 por 0 Tijuana 2-2 con el Santos Tigres 5-1 a Mazatlán Atlas 1-1 en Monterrey 2 San Luis 2 Pachuca 1 hay verde Pachuca que traía buenos resultados y el último el último partido sería el León contra Puebla en este partido Pita debutó como árbitra central Karen Hernández que se convirtió en la tercera mujer a invitar un juego de la Liga MX lo hizo bien lo hizo bien hay que mejorar algunos detalles pero lo hizo bien siempre hay que mejorar pero fíjate hasta tu pareja por supuesto hay que mejorarlo pero sabes que la verdad yo la felicito la felicito porque lo hizo bien inclusive se le salieron las lágrimas al último de la emoción de que ella estaba cierta de que había hecho un buen trabajo creo que si lo hizo en este partido que gana el León 2-1 al Puebla ojalá que sigan dándole la oportunidad a estas árbitras en partidos oficiales de la primera división ¿y contra quién juegas México? a ver te digo de una vez te voy a dar la jornada 13 la adelanto rápidamente el viernes 29 esa es la próxima semana esa aguanta la próxima semana no porque juega Cruz Azul contra los Pumas para que te vayas preparando para que vayas al estadio ¿no vas a venir el lunes? entonces eso lo das el próximo lunes está bien está bien te doy la fecha en la fecha FIFA la fecha FIFA la selección mexicana disputará la ronda la ronda de semifinales ¿de qué torneo en qué torneo estamos ahora? estamos la Final Four de la Nations League de la CONCACAF ¿y esa cuál es? ¿no es la Copa de Oro? no ¿contra quién juega México? la National League de la selección mexicana su rival será Panamá el próximo jueves a las 8.15 de la noche su hogar allá en Arlington Texas están todos los parece que no hay no hay lesionados no hay lesionados y entonces creo que va a ser buenos partidos ¿y si gana va contra Estados Unidos? la otra llave la jugarán Estados Unidos contra Jamaica también cuota fija 3-0 será será entonces en la final ya dijiste va a ser México contra Estados Unidos porque va a ser allá en Estados Unidos 3-0 y ahí muere y los mexicanos en Europa si los chocó que los han no me gusta hablar de la selección al pareja pero bueno no ha habido nada la verdad porque estaba esperando una alineación posible no han dado nada de esto bueno mexicanos en Europa hasta el jueves hasta el jueves los mexicanos en Europa yo creo que los han un partido completo en la victoria de último minuto de su equipo el PSB que venció uno por cero al 20 al 20 como le quieran decir viene el choque los sardos cada vez se ve mejor ojalá que siga por ahí que se cuide y en la selección yo creo que va a dar una buena una buena actuación Santiago Jiménez lo cambiaron en el minuto 74 cuando cuando empataba a su equipo 2-2 y ese cambio que hicieron eso es lo que le falta al Cruz Azul esos revulsivos entra Ueda Ueda es japonés y anota el gol del triunfo en último minuto lo cambiaron entró por por Santi Jiménez y anota el gol del triunfo para su equipo el Feyenoord Edson Álvarez el West Ham empata 1-1 con el Aston Villa uno de los de los que van en los primeros lugares el Aston Villa buen equipo Edson jugó todo el partido la amonestaron y acumuló 10 tarjetas amarillas o sea que se pierden los próximos dos partidos de imagínate dos partidos ahí en la liga inglesa y la CONCACAMPES rápidamente juega Monterrey contra el Inter de Miami de Lionel Messi así que además muy atentos en esta estos partidos son el 2 de abril y el 3 de abril pero acaban de dar todo esto gracias gracias a ustedes buenos días nos vamos en el parque papagayo en Acapulco se los está anunciando que se está construyendo un cuartel militar un cuartel militar creo que ya lo habían anunciado del parque papagayo entonces la gente está molesta porque algunos no sabían y pues enteran de eso gracias gracias al equipo por la mañana se quedan con con el querido Marco Regil buen inicio